Oye, guay, se va a poner más buenos que ambos de su cadera quedan entero pulento el tema, loco. ULTRA CÁMAR! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdo en Directo. Mi nombre es Kaz y como siempre me acompaña el buen Furano. El bartender. El bartender. Oye, sabéis que te veis como... estamos más cerca ahora de la cámara, guay. Como cambié la wey ahí. Ni que... hasta ahí muy alejado, guay. Ni que hacerte... Ahí sí, pero hacerte más cerca de la pantalla sí. Porque si no yo me veo muy grande al lado y ahí sí. Si tampoco es tanta la diferencia, ahí está. Eso sí. Les recordamos a todos que nuestro programa es transmitido los días lunes a las 8 por Twitch. Twitch.tv.sl También pueden encontrar la transmisión en Youtube a partir de mañana. Youtube.com.sl También nos pueden encontrar en Spotify. Y en todas las redes sociales como Nerdo.cl Y también nuestra página Nerdo.c Ahí pueden encontrar todos nuestros links. Tenemos un lindo grupo de Whatsapp. Y acabamos de crear la comunidad de Nerdo en Instagram. ¿Qué es eso, weón? Una wea nueva que apareció y la ocupé, weón. Comunidades de Instagram. Sí, comunidades de Instagram. Son páginas aparte. Una página aparte que la comunidad comparte fotos. Es como... Todos los miembros pueden subir. ¿Aló? Sí, ahí sí. Es como... Y a una página de Instagram. Sí. Y todos los integrantes pueden subir fotos. Sí. Y todos pueden comentar fotos. Sí. Eso es. Las públicas... Todos pueden ser parte de la comunidad. Porque... Me equivoqué. En un principio la hice privada. Después dije, no, qué pasa. La voy a hacer pública. Pero las publicaciones requieren una aprobación para... Claro, porque se pueden poner estúpidos. Sí, ahí se ponen weones. No. Se corta el toque en la wea. No, yo no pongo las manos al fuego por nadie. No, no, no. No, 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 no. Como siempre vamos a estar leyendo los comentarios de nuestra querida... Audiencia. 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 No, estamos llenos de... Oye, cambiele el título esto. No, si cambiele la wea sigue. Hasta que salga el nominado. ¿O tenéis algún título? Sí, tengo. A ver. Eh... Tributo a... El ranger verde, negro, blanco, rojo, rojo. Ah, mira. Toma posición del teclado. ¿Puedes poner la música triste? Calmado, compadre. Tengo varias mendolías para usted, mira. La más triste. La más triste. La más triste. La más triste. El rango rojo, negro. Falleció por auto eliminación lamentablemente. Hace dos días, creo. ¿Sí? ¿El sábado? Sí. No, yo cuando... No, no podía creer. Es que no... Bueno, era inmortal. Era inmortal. Es que yo sinceramente nunca he sido muy fan de los Power Rangers. Puta, yo... Yo sé que tú sí. Yo venía... Venía enganchado hace unos diez años. Súper enganchado con Power Rangers. Especialmente con... No sé por qué esta wea quedó tan... Ahí. Acá lo está rompiendo todo. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Mira la posición rara que está. Sí, lo que pasa es que esta cámara queda más cerca, güey. Entonces... Bueno. Pero... Estamos muy justo, pero ahí se ve como que estamos muy separados. No se ve, pero acá estamos rozándonos los muslos. Rozándonos los miembros. Ja, 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 ja. Nunca se van a enterar ustedes lo que pasa acá. Pero esta cámara se puede moverla, podría... Ja, 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 ja. Oye, ya, porque estamos tristes. La gente cree que esta wea es súper grande para atrás, güey. No pasa nada. Ha sido un efecto... Óptico. El efecto de televisión. Ya. Seguí súper triste, güey. Eh... ¡Rígido! Yo esperaba que algún día viniera algún evento, alguna Comic Con. ¿Cuándo vino? ¿Por qué nadie me informa estas cosas, güey? No, sí vino. Sí vino. ¿Jason David Frank vino a Chile? No, sí vino. Creo que vino una vez. A una Comic Con. ¿Race like? ¿Podéis corroborar? Por favor. Así que nada, pues vayan a ver todos los episodios que están en YouTube. Los episodios esos especiales en donde juntan a los Rangers antiguos con los nuevos. El Tommy sale casi todo. En los episodios de aniversario y cosas así. No, pero me caía bien. Me caía bien porque cuando... ¿Sabéis lo que pasa? Yo vi los Power Rangers la primera temporada. Ajá. Y... Y yo la encontraba más o menos fome. La veía porque era la weá que estaba en ese minuto. Sí. Yo la encontraba más o menos fome. Era lo que vi. Pero cuando salió el Power Rangers verde, porque Gwen aparece y aparecía tocando la... La flauta. La flauta. Yo dije, oh, la weá buena. Ahí se pone bueno. Aparte que su meca era Godzilla, básicamente. Sí, güey. Su sword, mejor dicho. Sí, güey. Y los episodios legendarios son increíbles, güey. Cuando mezclan a los Rangers antiguos con los nuevos. Y aparte que él siempre fue fan de su propio producto. Él era fan de la weá. ¿Cachai? Por eso siempre hacía videos para fans. Fan... ¿Cómo se llaman? Fanficciones. ¿Cachai? Y estaba... Terminó de producir una película que se llama The Legend of the White Dragon. Que si bien no está basado en el universo Rangers. Está inspirado en los poderes de los Rangers y en los meca. Y salen actores de la serie de Saban. En esta película con personajes originales. Y va a salir el próximo año. Era como un fan... Una secuela espiritual. Pero claro, una secuela espiritual. Pero era una weá que nació así como en un Kickstarter. Claro, de una productora que se llama Batting the Sun. Que hacía puras producciones de fans. Sí, la cacho, la cacho. Donde salía el Ranger Verder versus Ryu versus Scorpion. Batman versus Alien. Eso. Tiene varias weá. Sí. Son como producciones de fans de alta producción. Sí. De alto costo bajo. Yo creo que la película va a salir igual el próximo año. Además, y ahora con toda esta guapa que pasó. Bueno, un saludo. Sí, salud por el Ranger Verder. Que descanse en paz, lamentablemente. Rest in power. Once a ranger, always a ranger. Salud. Y vamos a dedicar este capítulo especial al ranger más carismático y que estuvo más serio. Apreten F ahí en el chat. Ya. Ahora sí. Después de este... Hemos hecho varios homenajes, bueno, porque se han ido varios... Bueno, en esa misma semana se fue el actor de doblaje de Batman, po. Sí, la semana pasada fue el que fue. Parece. ¿Conroy se llamó? Conroy. El legendario. El de la voz de la serie animada. Y también de los juegos Arkham. Y de los Arkham. Y de la película anima y de un montón de buenos. Ese lo llegó el Cancer, sí, bueno. Ah. Estaba pedido. Estaba pedido. Sí, bueno. Weas, qué pasa, po. Así nomás, po. Bueno, entonces vamos a volver a nuestra programación habitual después de esto. Oye, ¿podís dedicarle ahí unas palabras si querías ahí en el banner, po, po, po? Eh... Ya, pásame para acá. Calma. Yo te voy a dejar ahí la wea para que le pongáis ahí. Eso. Trata de agotar la wea. Yo volviendo te voy a hablar a la gente que está en el chat. Creo que esta llegaría a escribir Furan. Verfroy Morsen nos saluda. Reislek. Eh... Jorge Enés. Bastián. Maridia. Radas Kovics. Eh... ¿Quién más? O sea, lo mismo de siempre. Mia Marmota. Mi hija. O Maija. Maija Marmota. Supongo que están todos en el grupo de WhatsApp. Sí, está toda la gente en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo estamos? Álvaro Vázquez también nos saluda. Letal227. ¿Quién más? Bastián. Rod Michaels también nos saluda. Eh... Tatatán. Dice... Tempranito... Copeteándose. Yo... No compré ni agua mineral, dice. ¿Por qué no? Me nace la envidia. Me dieron sed. Puta, si ya saben ya vos como somos. Si vamos a empezar la semana, empecemos la bien. Pero si es lunes en nerdo. San lunes. Es lunes en nerdo. ¿Cuándo no ha habido...? Nosotros inauguramos los copetes el día lunes. Sí. Con un programa que se llama San lunes. Sí. Cuando empezamos a transmitir los días lunes. Sí. Eh... Nico Schuter también nos saluda. Arteza Games. Nomadeview. Saludos de la oficina, nos dice. El Ranger más clásico, dice Ron Michael. María dice. Y justo el otro año sabe la película que hicieron, bueno. Eh... Robbie Lack también nos saluda. Eh... Patita Wars. Habían hecho un film los fans. Bueno, lo mismo que contó fuera. Iba a venir al Superfest, pero no pudo. Ah, ya. Iba a venir. ¿Cuál es el Superfest? Es un evento que es más bacán que el Comic Con. Porque han traído... Ahí trajeron al Anthony Daniels, pues bueno. Al Citripio. Sí, como se ve. O no. Sí. Sí, lo trajeron ahí, pues. Pero habían traído buenas de verdad. En ese evento. Eh... Ah, ya. Estaba invitado para la Superfest 2019, pero no llegó por el tallido. Ah, verdad. Ah, pero sí, me acuerdo de haber visto, claro. Por eso tenía esa confusión. Eh... Iba a venir, ya. Ya estamos. Saludé a toda la gente. No sé de qué era ese. Se fue Aaron Carter. Ah, también Aaron Carter. Se murió hace como dos años. Ese one de los Patrick Boy. Ese one de los Patrick Boy. El hermano menor de Nick Carter. Pero ese one también tenía un... Era solista. Era solista, pues. Siempre fue solista. Y era como conocido porque era el hermano del one de los Patrick Boy. Sí. Y era rubio también. Sí. Rubio tatuado, una especie de Justin Bieber. Sí, sí, me acuerdo. Se cumplió. También murió autoeliminado. Sí, Buen. Sí, Buen. Si la depresión es así, Buen. Sí, Buen. ¡Ataca! Berfroid dice grupo de WhatsApp. Hachones con el grupo. Pero está... Métese al Instagram de Nerdo. Y está el Linktree. Y ahí están todos los accesos a todo. Ahí puede... El Berfroid acaba de demostrar que no ven los programas pasados. No, sí, Buen. Ahí está colgándose. Sí. Tiene que ver los programas pasados. No pudo venir por la orden 666 Chile. Ejecuten el orden 666. Esos dos cabros, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está Ifuran? ¿Qué ha sido de tu semana? Tengo comentarios. Ya, cuéntame. ¿Sobre qué? Bueno, así cambio de chaqueta brígido con Metroid Prime 2, weón. ¿Por qué? Oh, qué manera de enojarme el juego culiado de la mitad en adelante. ¿Por qué? Me enfureció, weón. Lo encontré frustrante. ¿Por qué? Con dificultad artificial. Artificial. No le tuve paciencia al tema de que antes los juegos había que grabar, ahora tenemos el autosave, ¿cachai? Entonces perdían una parte y me echaba para atrás un montón. Los jefes injustos. Dejó de ser entretenido. Desde la mitad en adelante. Porque desde el inicio de la mitad lo disfruté bacán. De la mitad en adelante no lo estoy disfrutando, weón. ¿Y en qué parte vais? Así ya al final, final. Estoy por terminar. ¿Pero viste? Chepo. Yo te dije que el final era lo más tedioso de la weá. El final es terrible, weón. Terrible. El fome es frustrante, weón. Y aparte que la paleta de colores y la armadura que tiene a lo largo del juego es terrible fea, weón. Y aparte que cuando andáis en el mundo oscuro, la weá como que ya tanto andar en la weá como que aburre. ¿Sí o no? Sí, sí. Aparte que yo tenía la esperanza... No sé si esto es spoiler. No, es un juego muy viejo. Yo tenía la esperanza de que, puta, por último eventualmente vayas a conseguir una armadura que te hiciera invulnerable al mundo oscuro. Y resulta que sacáis una armadura todo bacán. Oh, bacán. Y dice, esta nueva armadura te hace perder menos energía de lo normal. Pero pierdes energía igual. Es como, puta. No me gustó el mundo oscuro, weón. Y no... Ya, pero entonces... Te alineaste con mi... Estoy totalmente de acuerdo con tu... Por eso yo no le saqué el 100% al juego, weón. Yo no se lo pienso sacar. No, porque yo como que... Ah, ya, chao, la weón. Aparte, tú cachai que en el Metroid Prime tenís que escanear a todos los enemigos para sacar el 100%. Sí. Y con la frustración a veces se me olvidó escanear a algunos jefes. Sí, la paja. Y ni cagando me voy a devolver. No, sí, sí. Así que me lo pienso terminar porque yo ya dije que no me iba a tropear. No, tenís que terminarlo. Sí. Me queda poquito. Solo es poco. Tenís que terminarlo. Y... Lo bueno, lo único que te puedo adelantar es que el 3 te saca el mal sabor al toque. Oye, y leí también que era más agradable jugar en la versión de Wii con Motion. ¿Era verdad? Ah, no lo sé porque yo jugué la versión de GameCube. Ah, ya. Sí, decían que la de GameCube era la más injusta y más pesada de jugar. Ya. Bueno, pero... Puta, por algo será. Entonces, una opinión popular. Y... Puta, lo único que te puedo decir es que el 3, lo poco que he jugado, que yo como la mitad del juego, o más, yo creo, me sacó el mal sabor de una. Ya. Qué bueno porque te juro que estoy así... Oh, así enojado. No, así como que yo creo que aprendieron de sus errores, weón. Y el 3, de hecho, directamente un juego de acción, pero se... Se goza Caleta porque juega con el... Con el... Con el... Con el Wiimote, pues bueno. Como debería ser, weón. Hmm. Knife of Flowers también nos saluda. Ah, no, nos saluda. A nosotros nos saluda a Jorgen, eh. Entonces, quítame, devuelveme el saludo. Ja, 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 ja. Dice María que también dropeó el 2, weón. Pero no lo dropeí, viste. Hay que ser... No, yo lo terminé, weón. Yo lo terminé, sí. Lo puedo decir con orgullo y dolor. Ayer, ayer estaba enojado porque ayer me tomé el día exclusivamente para jugar Metroid. Ya. Y... Lo jugué con el volumen bajo mientras escuché podcast toda la tarde. Uh-huh. Y caché por la cantidad de capítulos que escuché de podcast, eh. Cuánto me demoré en... En que me mataba un jefe, tenía que ser todo nuevo. Me mataba un jefe, tenía que ser todo nuevo. Porque no había una... Una habitación de guardado cerca de ese punto en específico. Que quizás tú te acordás, es cuando te enfrentás al jefe araña, eh... Cuando se convierte en pelota y se pega a los muros. Es una especie de puzzle. En la pantalla, que tienes que tirar bombitas convertido en pelota. El único jefe que se enfrenta convertido en pelota. Puta, no me acuerdo. Vamos, busquémoslo. Se llama Spider Boss... No, weón, así. Búscale ahí. No, Spider Guardian. Spider Guardian. Ahí está, me repito. No tiene una sección de guardado cerca. Ah. Entonces te mata y te tira para atrás como una hora y media, weón. Y fallé como cuatro o cinco veces. ¿Y es un sub-boss? No, un boss, porque te da el ítem de la araña. De la araña. Ya lo vamos a compartir para que... Entonces que hayan secciones que te matan injustamente y que te devuelvan una hora y media de juego para atrás. Eso es dificultad artificial, en mi opinión. Y estuve a punto de mandarlo a la chucha, pero a punto. Pero no, le di, le di, le di. Y me escuché como cuatro capítulos de una hora de un podcast, weón. Ya está la versión de Wii, sí. Sí. Se ve mucho más rico en jugarlo en Wii, weón. Tiremoslo para adelante. Ahí lo, ahí lo adelante. Dale un respiro para que no... ¿Te acuerdas ahí? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo de esta parte, pero no me acuerdo del jefe. El jefe es esa cosita que está ahí. Esa güey es el jefe. Puta, me acuerdo que me costó. Pero no sé, así sí muchas veces, weón. Sinceramente. Puta, que te cuesta, weón. Porque yo leí varios frustrados más en los comentarios, weón. Con la misma queja. ¿Cómo es posible que no haya una habitación de guardado cerca? No, sí, me acuerdo que me costó. Pero tampoco tengo ese recuerdo de que la weá fue imposible. Yo creo que la pasé como en dos o tres intentos. No, no más. Ya. No, yo más, varios más. Y me eché como tres, cuatro horas, weón. Solamente rebotando, weón. Y puede ser también que lo que me pasa a mí, es que cuando llego a un jefe así como tan... como que me cansa mucho. Después de dos intentos lo dejo y continúo el otro día. Y ahí como que me puede pasar eso. Este yo lo jugué en pandemia. Me acuerdo que me costó, pero tampoco tengo la... Así como que me haya costado, weón. De hecho, si no mal recuerdo, después de esta weá me quedé pegado. Como que no sabía para dónde había que ir. Y como que me di cualquier vuelta y pasé n veces por acá. Y como que estuve bien atrapado en ese rato, weón. Ya. No, yo me topé con al menos tres o cuatro situaciones similares a esta. Porque esta es la única que me acuerdo así al tiro. Sí. La otra ya ni siquiera se me olvidaron. Pero con tres o cuatro situaciones así... Loco. Me da esa furia así como que... Prendía el ventilador de lo caliente que estaba, weón. Así... Y el Metroid Prime 1 nunca me dio esas situaciones, weón. No, es que de hecho, la parte que yo más odié del juego, todavía no la he visto, weón. Uff. ¿Cachai? Estoy casi al final, yo. Sí, estoy casi al final. Sí. Pero... Pajita. Sí. Aparte que la historia, el lore y el mundo no me gustó. El universo de Prime 2, weón. El mundo oscuro, el mundo de luz. La armadura horrible, vomitiva que tiene. Bueno, acá nació Dark Samus, que supongo que es lo más pulento que salió del juego. De hecho, sí, no te quiero spoilear porque... No, mejor no. No. Nomadeview nos saluda. N-Rare también. No, y la Naifu nos saludó así. Disculpa, Naifu, que se me salta el mensaje. Ya, dicen ahí, el Radax Kobe, yo me acuerdo de eso, sí. Es cierto. En el Superfest trajeron al Billy, al otro Ranger, al azul. Ah, de verdad. Ese loco sí vino. Weón, y Billy con el Ranger negro clásico, y otro más. No, creo que todo el elenco original, más la hija de la Ranger amarillo que murió en un accidente en los años 90, están trabajando en un proyecto ahora nuevo, ¿cachai? Ahí para lanzar, y puta, con esta noticia... Toda la mierda. Furan, llevas como 5 kilogramos con los mismos lentes. ¿5? Yo diría que unos 100. Bueno, pero es como que aquí también todos comentan de que también el Metroid 2... Eh... ¿Tampoco le gustó? Como que es el más odiado, sí, en general, todo el mundo dice que es el más odiado al Metroid 2. Sí, Metroid Fusion y Metroid Prime cumplieron 20 años, weón. Uh. Esta semana, salieron los dos juntos. Bueno, yo... De hecho, la huella que yo nunca... Es que no tengo el cable tampoco, es pasarle... Tú caché que podéis pasar el virus del Fusion al Metroid Prime. Sí, la armadura. Y jugáis con la armadura. Sí, la armadura del Fusion. Es bueno, eh. Sí, me compré un... O sea, en realidad no me lo compré. Me... ¿Te encontraste? No, canjé los puntos de la tarjeta. Y eran como... Van a caducar. Y esta hueá tenía el... 100% de cobertura de los puntos. Un... Para la gente que está costumiendo un Smartman. Que no... Una hueá es... Marca chino. Marca Honor. Un reloj Smart. Y... Eh... Y estaba en oferta porque la hueá era rosada. Pero era la correa nomás, pues. Así que la correa... Le compré una correa. Y aparte que el rosado igual era bonito, era un rosado así como... No era rosado Barbie la hueá. No era fucsia. ¿Y qué tanto? Eh... Si vivimos en la era del inclusión... Quizás rosado. ¡Eso! Fan del MAU. Bienvenido. Verfreud Morsen dice... La semana pasada comencé a jugar Super Metroid y no me arrepiento. Juego culeado hermoso y sumamente entretenido. Esa hueá como que... Tú te... Jugás la primera parte y como que quedas enganchado al toque, hueá. Como que no... No... Como que no envejece la hueá. No. Yo después... Con lo que llevo jugado del Metroid... Sí, ahí nos dice que el iPhone nos saludo a Mario y así sort. Con lo que llevo jugado del Prime 2... Encuentro que el debate que había hace un tiempo acerca de qué prefiere la gente, un remake del Prime 1 o un port de los 3 para Switch. Puta, prefiero que hagan un remake del 1 en vez de que anden porteando este 2 que sé que yo no voy a jugar en Switch. Es que sí, hueá. Sí, es cierto. Puta... Porque el 1 es muy bueno, hueá. Se merece un... Un remake. Sí. Una... Una revista. Sí. Eh... Sí. Igual que... Es que... No sé. Quizás... Eso daría pie a que hagan un remake del 2, pero que... Que mejoren todas esas pifias que tiene, hueá. Eh... Eh... Maridia. Yo tengo... Los 3 digitales en Wii se juegan re bien con el Wiimote. Aunque cansador a rato. La cuestión de moverlo como bolita. XBTGamers nos saluda. Rob Michael. En Estados Unidos hay mucho suicidio por accidente. Por el tema de exceso de fármacos. Dato curioso. Ah, mira. Letal. Eh... Yo en su tiempo rayé con la película de los 90. Ahora me quedo... Yo nunca he visto esa película en mi vida. Es que yo no... Yo alucinaba cuando chico. Bueno, es que yo nunca fui fanático. O sea, vi la primera temporada y digo... Recuerdo con mucho cariño cuando aparece... Que fue como la parte donde como que me interesé en la hueá. Cuando aparece... Lo que pasa es que me cargaba en esta serie school auto-conclusiva. ¿Cachai? Y era... Encontraba bacán... Eh... A los personajes y obviamente a los monstruos, las peleas, toda esa hueá. Pero como que terminaban siempre la típica hueá así jajaja, hueá felices... Demasiado infantil. Y cuando sale el ranger verde... Como que... Salía hasta sangre. Como que se expandió para mí el universo de la hueá. Y ahí como que lo empecé a encontrar interesante. Y me vi toda esa parte. Y cuando después el hueón aparece con el traje blanco y toda la hueá. Y dije... Hola, hueá buena. Aunque debo reconocer... Que el personaje de Tommy... No me caía bien. Mmm. Pero con el tiempo... Y claro... Uno le va agarrando cariño y... Bueno, hasta el día de estudios. Pero de ahí... Eso es todo lo que he visto de Power Rangers en mi vida. Tú me has dicho que... Vean... No estas hueás, pero no creo que las veas. No. Nunca he visto los clips en YouTube de la escena donde se mezclan los antiguos con los nuevos. Sí, he visto. Y he visto también el crossover con las tortugas ninja. Si tampoco soy tan neófito en la hueá, pero... Bueno... No, yo le agarré un segundo gusto al universo de Rangers. Cuando me metí en la... Por ahí por el 2005. Me metí en la pasta de los Super Sentai. En donde bajaba los capítulos así por... Por montones. Y empezaba a asociar las escenas japonesas con las escenas gringas. Y después empecé a ver en paralelo más encima las gringas. Porque me gustaba hacer las comparativas. Y ahí me volví loco. Bueno... Y Emma La Hanna, la ranger Dino Thunder amarillo. Mi waifu. Del 2005 al 2010. Era un tipo de antihéroe. Sí, sí, eso. El Jorge Nevesía. Era como un antihéroe. El verde y el blanco así. Tú se lo encontraba acá. El hueón como que cuando aparecía los hueones como que se asustaban. Y era como súper poderoso. Me había encontrado acá en esa parte. Partió como malo. Partió como malo, efectivamente. Era el Vegeta del grupo. Creo que los cómics son la raja. Los cómics son de IDW también. Lo más bueno es que hacen los cómics de las tortugas ninja. No, los cómics son nada. Toda zorra, güey. Como los de las tortugas. Para esa película hubo el tremendo marketing en Chile. Incluso hicieron una premiere en un mall donde se tiraron de un avión haciendo referencia a la película. Guau. Viva en los 90. Sí. Radical, güey. Radical. La película empieza así. Los hueones se tiran de aviones y hacen... Nunca he visto. Nunca he visto la película. Puta, debería verla, güey. Verla por los LOLs. ¿Está en alguna plataforma streaming? No creo. Quizás en Netflix. No, yo no. No me acuerdo, Rod. Porque no... Si a lo mejor lo vi, no me interesó la web. Oye, paso el aviso. El miércoles voy a estar jugando Nerdo Juega. Yo les dije la semana pasada o la antepasada. Nerdo Juega Plus. Ya tengo un invitado. Vamos a transmitir a eso de las 7, 8. Que no puede ser tan tarde porque el invitado igual tiene que irse. Entonces, para la gente que puede verlo. Acuérdense, activé la campanita. Vamos a transmitir por Twitch. Vamos a hacer un Nerdo Juega. ¿Puedes decir que no? Sí, voy a invitar al amigo NotKine. Ya lo tengo conversado con él. No me ha confirmado la hora. Por eso tampoco he confirmado la hora a usted. Pero ahí les voy a avisar por Instagram y por el chat. Traigan sus preguntas desde que inicié los quienes. Vamos a estar jugando... Sí, y aprovecho comentar. Lo que pasa es que hace N tiempo atrás me compré una Top Loader. Una Nest Top Loader. Y recién, casi un año después, logré hacerle el mod RCA. Entonces ahora la puedo conectar directamente sin la necesidad de la antena. Y puta, la raja. Voy a poder por fin pescar mis juegos de NES y jugarlo a la primera. Y justo, yo le dije a NotKine y le ofrecí. Le dije, oye, juguemos lo que queráis. Y me dijo, tengo ganas de jugar esos juegos de Creation. Del año de la corneta. Esa hueá cooperativa. La Steam. Y una hueá que me dijo unos ninjas y no sé qué hueá. Y tengo un cartucho de esos piratas con ciertos 12 juegos donde vienen todas esas hueas. Así que se lo mostré. Me dijo que sí. Así que vamos a estar jugando juegos así, muy retro. Muy viejas. Como ustedes dos. Como nosotros, sí. Juegos de nuestra época. Por fin. Así que el miércoles vamos a estar transmitiendo, cabros. Su Nerdo juega Plus. En Twitch. En Twitch. Este... Ah, sí. Y bueno, yo no he jugado nada. Bueno, así como que Bayonetta lo tengo abandonado. Porque, les voy a decir... Me he puesto a jugar otra hueá así picando juegos. El viernes me invitó Hayama. Saludos para él. A su canal de Twitch. Se llama El Show de Hayama. Como Hayama y sus amigos. Y invita a pura gente a jugar. Y conocí varias hueás emular. Así como hueás para emular. Que podí jugar así... En línea, bueno. Muy larraja. Y jugamos... Las Tortugas Ninja 2 de NES. Tuve como dos horas, más o menos. En la transmisión. Porque la hueá dura y dura así en el rato. Y... Llegamos al final hueón. ¿Al final de qué? Del juego hueón. Y yo no me acordaba hueón. Que la hueá era tan corta. Como que mi mente duraba meses el juego. ¿Estás hablando de una transmisión remota? Sí, pues sí. Llegó Reisler. Llegaron los amigos de Stoners. Llegó Letal. Si no me equivoco. Me acuerdo. ¿Quién más estaba? Yo sé que estaba... Sí, había como 3 o 4 personas de... Que eran de la comunidad de nerdos. Que llegaron en una raid. ¿Dónde? ¿Dónde Hayama? Y se encontraron conmigo. Una hueá. Y... No, pero estuvo bueno. Estuvo súper buena la transmisión. Lo pasé súper bien. Así que... Y... Cuando hicimos la prueba. El Hayama tenía otra plataforma. Que aquí la tengo. Se llama... Fight Cave. No la conocía. Que te permite jugar juegos de arcade online. Y hay salas con hueones. Ah. Bueno, es la zorra. Bueno, bueno. Es la zorra la hueá. Y... Puedes conectarle controles. Y es... Tiene una interfaz la raja. Te sale, por ejemplo. La sala del juego. Y cuántas personas hay jugando. Y si te metí. Quedáis así como... Como que la gente te empieza a desafiar. Hay juegos de pelea. Ahí están todos los juegos de pelea. Un verdadero arcade virtual. Es un arcade virtual. Bueno. Lo encontré a la zorra. Yo... No lo conocía. Si crees, se los comparto acá. Para que lo veamos. Yo creo que no... Yo creo que no... No va a haber problema si lo comparto. O sea, para que lo veamos así como por encimita. No vamos a poder jugarla hueá. Eh... Lo voy a tirar para acá. Ahí está cargando. Hay que hacerse una cuenta. Bueno, ahí lo podemos... Yo no lo conocía sinceramente. Yo... Ustedes saben que a mí me gustan los juegos de pelea. Pero tampoco soy tan... Tan metido en la ola. Y... Y esto para mí fue... Descubrir hueón. Un mundo po' hueón. Ya. Ahí está. Y... Eh... Tenís que hacerte una cuenta. Ahí está la... Se llama así el... El sistema. Fight Cake. Tenés que hacerte una cuenta. Y... Y aquí... Te vayas al buscador. Y hueón... Carnaval de juegos hueón. Pero así... Estúpido. Están todas las hueás... De consolas... De... Juegan Marvel vs Capcom 2. No, pero ahora no voy a jugar. Porque... Estamos transmitiendo y... Nos podemos dejar la zorra. Ajá. Para que vean las hueás que hay. Mira, y ahí te sale... Por ejemplo... Arribita. Los podéis favoritar los juegos. Podéis configurar... Yo configuré el Arcade Stick. Me metí a jugar Street Fighter. Me sacaba la chucha. Pero no importa. Lo pasé bien. Está el Project Justice. Mira. Pero eso está en... En un servidor. Es que... Lo que pasa... Es que tú tenís que tener el ROM. Tenís que tener la ROM... En un... Localmente. Ajá. Entonces esa hueá te hace jugarlo. Pero hay como... Un... Plugin así... Pirata. Que la hueá te descarga el ROM. Entonces se le ponía el plugin. Pinchas cualquier juego te lo descarga que hay. Entonces cuando te metí acá... Por ejemplo ahí sale... ¿Cuánta gente está jugando? ¿Cachai? 591... 533... 465... ¿Cachai? Entonces tú te metí... Acá... En... Por ejemplo... Bueno, yo aquí tengo acá los favoritos. Pero... Están los populares. Y hay una sala donde hay como dos hueones con juegos que no son tan populares. Por ejemplo, mira este... Twinkle Star Sprites. Hay... Cuatro personas. Tres personas. ¿Cachai? Que son shooters. Para jugar en línea. Si es una... Es un arcade... Online. Y... Bueno... Estas son las gracias de la emulación y la piratería. Chico... Chico... Imagínate... El otro día vi un documental acerca de un proyecto fallido de Xbox. Que tenían una especie de arcade virtual en la época de la Xbox 360. Y veía ahí a tus avatares caminando por los pasillos... Acercándote a los gabinetes... Todo virtual. Mmm... Pero falló al final ese proyecto. No sé si te acordás. Mmm... No. Se llamaba Xbox Arcade... No sé cuántito. Ya mira... Por ejemplo, vamos a meter aquí el Street Fighter 2. Y lo que así te metí... Como al... Me metió, ¿no? Sí. Ah, es que me cargo. Lo que pasa es que... Yo tengo acá... Eh... Viste... Bueno, en mi caso... No están viendo esto en pantalla... Pero me abrió una imagen de una pantalla del terminal... Y empezó a descargar la ROM. Entonces... Una vez descargada... Acá... En este circulito... Me queda como la sala del juego. Y acá... Ya... Puedo empezar a... Ahí son toda la gente que está jugando... Y si yo me meto aquí donde dice Training... Me meto... Y luego te empiezan a desafiar. O parece que en Test Game... Parece que era. Y te llegan invitaciones... Y suena... Y te ponías a jugar con los hueones... Así... Al toque... Y tienen... Eh... Son con... ¿Cómo se llama esta cuestión? Con ranking... Y salen las banditas... Son los hueones... Mira, del Perú, carajo... De Brasil, Argentina... Cachavista... Toda la gente ahí... Los que están jugando ahora mismo... Entonces tú lo pinchas y acá... Seguramente... No sé... Yo no desafío a nadie... Pero me imagino que así es la hueva... Mira, podemos... Hacer una... Eh... ¿Cómo se llama? Espectar... Espectar... No... ¿Cómo es la palabra? Espectar... No... Y te sale el nombre... Voy a cambiarle de pantalla para que... Para que... No... Si... Si... Ahí está... Bueno, se ve como el pico... Ah... Tengo que levantarle quizá... Ahí sí... Ahí sí... Están jugando dos locos... Y sale arriba... ¿Quién es quién? ¿Cachai? con la zorra la web bueno no sé si probablemente no descubrí a américa web pero a lo mejor la web más antigua que la cresta ya todos lo han jugado yo no lo conocía insisto no estoy tan metido en esta web pero lo que descubro quiero compartirlo con ustedes y lo encontré la zorra así que si alguien se anima bueno yo igual soy re malo insisto soy re malo pero me entretiene caleta así que si alguien que se anima a hacerlo ya sabes la web 5k a cuál jugaste con acá jugué street fighter 2 así y eso es que lo originalmente callada me dijo juguemos a través de esta web el juego de las tortugas ninja pero se desincronizaba me dijo no esta web está en prueba mejor no lo hagamos y bajamos y lo hicimos con otro emulador donde podéis jugar así te conecta y el ip y jugáis así directamente con la persona y cero la acto al agua funciona muy para que no podía hacer en ese no en este poner la otra en la otra aplicación podía hasta guardar así en línea el avance cooperativo de los juegos bueno bueno no la zorra bueno la zorra así que bueno recomendado y cabros para que para que puedan para que puedan cosar de sus peleitas bueno que puedan imaginarse que están en un arcade que dice la gente porque no hay competencia online así de micu seguramente nadie juega a esa huevo qué pasa pequeña mami somos docenas hueón somos docenas que te pasa docenas respeto qué pasó cuénteme rada gaskovics alguien recuerda una presentación en el cospolicán de power ranger en los 90 no puta no bueno insisto cualquier huevo de los power rangers no existían mí en mí dentro de mi interés de aquella entonces yo tengo una anécdota en caño para los power rangers 92 del 91 en adelante por 91 puta yo en ese tiempo estaba pegado a las tortugas ninja y en el 92 del 92 al 93 entre en el mundo los cómics y de ahí en el mundo del anime y yo no es que nunca más oye pues tengo una anécdota cuál por ahí por el 2017 si no me equivoco por ahí más o menos vino a un mall del costanera center al parí falabela no me acuerdo que una presentación de los power rangers super mega force que son los que están con temas temáticas de pirata en esa época y vinieron vinieron unos actores disfrazados a hacer un par de piruetas y a sacarse fotos con los pendejos y yo lo fui corriendo pues no me lo perdí era el único adulto del grupo y la anfitriona como que cuando ya empezaron a hacer su performance los pago rangers la anfitriona me preguntó así como oye tú a ti te gustan estas cosas o viní acompañando a alguno de los niños y dije no yo si vine porque a mí me gusta y dije oh no puedo creer a la verdad que le gusta la gente grande así como que estaba al pico así porque un buen adulto perdiste la oportunidad de conocer a una chica en ese momento te estaban viendo conversas dijo aquí la hago con este papi no no creo y no 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 me atreví a sacarme fotos con los rangers porque estaba solo así que me fui pero con esos mismos rangers pirata me saqué fotos en japón así que también vi dos veces a los mismos a la misma generación en dos lugares diferentes y fue muy incoincidencia bueno en qué año fue eso el acá en chile como en 2017 y en japón fue como en 2011 mira corjines dice hay otro de peleas con los rojos ah un juego de super nintendo esas guayas tenemos pendientes ahora sí las podemos jugar por buen sí pero a mí no me gustó mucho me gusta el beat em up el beat em up ya pero ahora podemos jugar todas esas guayas quizá algún día están ahí el pendiente tenemos pendiente hay que reconocerlo buen yo ya a mí me pareció una alarma que este fin de semana que pasó teníamos que jugar el super mega nerd dreamcast segunda parte putas se me olvidó así que tenemos que dejarlo para diciembre en algún fin de semana a este tiempo para que lo podamos llevar a cabo ya si se me olvidó porque tiene que ser un viernes yo creo no es probable que sea un día bien ahí lo vamos a estar avisando pero voy a llegar para otro mes letal la cantidad de juguetes unos rangers raros que después nos dimos cuenta que eran otras de otras series buenazo se viene el nerdo juega furan tienes algún link para los cómics de los rangers puta tenía yo el link que más me gustó perdón el cómic que más me gustó fue uno una especie de old man tommy como de old man logan ya así con tommy todo viejo y cagado súper distópico el futuro sale la hija de él y él es legendario en eso no bueno igual no así es bacán es como todo así crudo rudo de esa guardia y de doble sí pero no tenía un link para lo que no lo tengo a mano no pero lo escribí después en el capo lo comparto lo comparto después en el chat así que recuerden unirse y les voy a mandar el old man tommy yo llegué en una raid y me sorprendió ver al casista en la web del jayama quedé flipando jorge en el fight game uff lo jugué hace mucho lo malo se juega de a dos todavía parece es buena yo tengo la rom de arcade de fight game si querés no pues ahora ya dije ya ya les dije ya porque hay un hay una hay un plugin que le instaláis a la wea y te despincháis el juego y te descarga automáticamente la rom esa wea no necesitáis la rompon ahora se puede jugar solo a diesel si yo de hecho jugué solo en un medida hay una parte de training y te saben los hitboxes con la zona web me encontré demasiado bacán dice me refiero que hay juegos de a4 como las tortugas ninja pero sólo se pueden guardar podríamos hacer un torneo nerd o de él es que de hecho yo estoy bueno ya matriculado no sé si no sé si esto lo puedo comentar porque no me dicen yo lo voy a comentar igual porque no me dijeron que era piola mañana hay un hay un torneo en de aquapasa el juego que tengo puesto acá atrás que yo puta lo he jugado dos veces así que voy a dar caldo pero me invitaron a jugar esta wea mañana en la comunidad sudaca ellos son los más metidos en los fichines así que me voy a hacer me voy a meter a jugar esta wea mañana no sé si lo van a transmitir no sé por dónde pero mañana me dijeron a 9 15 así que bueno si lo transmiten voy a estar avisando podría yo lo que sugiero que quizás ahí bueno podemos hablar con la comunidad de sudaca y quizás podemos hacer un torneo y unimos las dos comunidades por la comunidad de nerdo y la comunidad sudaca y hacemos un torneo en el fight cake si la wea tampoco como que te pida un computador de la nasa para emular las weas pues bueno no los juegos livianos de esas weas de arcade weón cualquier computador actual lo emula súper bien y le puedes conectar cualquier control actualmente los de play 4 los de play 3 todas las weas son compatibles con el computador así que no el mismo lo mismo de hecho no acuerdo qué juego me metí creo que fue el rival school que la wea trae compatibilidad con el control de con el pro controller de switch tenía una opción así pero control de esto así que si podríamos organizar un torneo bueno si una wea que fue en topo porque no dice yo dejé jugar fight game porque había mucha gente ofensiva pijada y no dejaba tranquilo pero eso que en todas las comunidades de puta si pero a mí me da lo mismo porque yo no insisto no soy un weón así como no soy bueno para la wea y me gusta me entretengo me gusta jugar ron michael furan a dice bueno es buenísimo y sobre todo hacer juegos con más gente de galla así cuando la volvamos la organización ron michael furan debió decirle a la mina los power reyes son súper viejos oscar am bl saludos saludos car bienvenido eso no más como estaría sería qué más en tu en tu semana multimedia pocas series pocas películas sí no a saque me vi bueno yo conté que me vi verse toda la wea me puse a ver otra serie con mi pueblo estamos viendo que yo la metí en una igual le por suerte le gustan las series viejas así que algo que me estoy repitiendo no la veo hace años pero me gusta caleta yo te la recomendado nbs es robotec y la estoy viendo como por décima vez pero ahora de verdad estoy viendo como una mirada súper adulta de hoy en día y vota las relaciones que ya es tóxica bueno y que ya me da risa bueno como nos los guanes no sé los de mi edad nos criamos con esos personajes bueno el buen mira va a empezar el protagonista rick hunter apenas se da un beso con una con la otra loca con la línea apenas se dan un beso y el hueón así le pinta a los monos oye porque te estáis mirando los concursos de belleza bueno deberéis participar en eso gaslightning sí no hueón tóxico la radiografía de la época hueón tóxico toda la relación culidad tóxica pero igual me gusta galeta la banda sonora y tiene galeta guapacanes bueno hablando de relaciones tóxicas y ver animes con punto de vista de adulto como yo me vi dragon ball z completa de nuevo ahora recién ya caché la relación entre entre milk y goku hueón en todas las escenas que salía milk la mina era una buena sufría llorando pero así pateada hueón le pegaban la trataban mal no la pescaban la mina sufría 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 y puro que hacía la web de la casa hueón era la única cuerda de la casa y el hueón irresponsable culiaba y peleando dragon ball zeta dragon ball zeta sí pero claro todos sabemos que goku era un pésimo papá pero acá como que como la serie estaba condensada porque estoy viendo que hay sola todas las escenas en que muestran a milk que la mina está sufriendo sufría 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 bueno es palpico esa hueá cuando pindejos me pasaban de largo más encima o no sé por el maestro roche con sus perversiones ah es que sí es que todas esas hueás son mega funables hoy en día bueno ahí la marmota también dice lo mismo que son mega funables pero acá en esta serie en particular puta bueno de hecho imagínate que robotech es como una versión censurada en la versión macros entre comillas parte de la censura está en el cambio de los diálogos cachai y en el doblaje menos se notan pero hay yo he visto la japonesa porque en la japonesa el hueón le dice hueón cachai esa mina que está ahí la hueá por la mimei y se lo dice un hueón que es más viejo y el hueón así como no déjamela a mí esos son los comentarios de la serie entonces el hueón como que igual está súper caliente con la límimei la hueón no lo pesca y el hueón cree que son novios y todo el rato anda llorando así que somos solo amigos dice así que somos solo amigos pero si nunca le dijo nada y la hueón así más encima en todos lados publica no si yo no tengo ninguna relación y que soy y el hueón está así muy enganchado de ella voy como en el capítulo 15 ya pero igual me gusta caleta la hueá fue una tech me gusta caleta la serie es que es una hueá como de chico es que sí por mucho que hoy en día se vean con otro ojo la hueá ya te dio el impacto que te dio cuando chico sí la estoy viendo con otro ojo adulto y un ojo ya así como más más progre por así decirlo y la hueá tiene caleta de hueá es funable y ya imagínate imagínate que además esta versión está censurada y le cortan toda la hueón de muestra a las pechugas hueón todos los chistes obscenos y toda la hueá me cargan esos cortes por mucho que sean funables la hueá la hicieron así pero eran otros bueno esa serie de caños del 83 82 la original la japonesa no sé yo no la vi todavía no la veo japosai el rey de los funables sí me decimos un abuelo milk mamá luchona rod michael dice no me ween pero estoy viendo la serie de miguel bocet no tenía idea que había una serie que es eso rod michael los japoneses son más extremistas en los animes porque en la vida real son súper tímidos bueno tú tenías experiencias con esas hueás una vez me contaste que los japoneses sí como que nos rompen esa esa ¿cómo se dice? la zona de confort no la no la no la no la zona de confort como ese la zona de seguridad como que no la traspasan pero que los hueones son enfermizos como alguien me contaste que había seguido un hueón una loca ¿te acordáis? sí verdad sí ellos sí son puros deseos reprimidos básicamente pero los hueones cuando los cruzan claro pero en la calle los hueones son capaces así de seguir a una mina ¿te acordáis que me contaste esa hueá? sí vi casos de japoneses que seguían a minas solas por la calle y la mina no tenían que pedirle ayuda porque las calles estaban residenciales no había nadie pero no le hacen nada pero las siguen las psicopatean es más psicológico que el físico el daño exacto así como que la guana las siguen y las siguen para saber dónde viven y ahí le roban la ropa interior y toda la hueá no si esa hueá existe no si existe en Japón pasa esa hueá y es más común de lo que parece sí sí a mí espérate el mismo nivel de yakushin el viejo verde que salía en minami mikami ¿cómo se llama ese viejo de mikami? no me acuerdo no no me acuerdo mi hija marmota a mí la que me da ñaña me la doy puta yo la vi muy pendejo la vi en un siglo de anime no la vi cuando vieron en la tele mikami es maravillosa 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 pero la amo letal iremos a ver una película iremos a ver una película antes de morir ¿de qué? ¡ah! de de robotec eh puta esa hueá está hace mucho tiempo en planes pero sinceramente no no le tengo ninguna fe a la hueá no me gustaría de hecho porque van a cambiar demasiadas cosas demasiado para mí que iba a terminar siendo como la película de de himán la antigua una hueá que no se parece en nada tiene un pronombre de los personajes y sería bueno aparte que piensa que todo el contexto o sea hay cosas súper rescatables como para hacer una película pero se van a perder todos los diseños y los diseños son muy fines de los 80 de los hueás de robotec o sea estaban basados en aviones y todas las hueás que eran de la época y ahora no se van a basar en esos diseños se van a basar en cosas más contemporáneas si pues en drones en iphones pero no escatimemos escatimemos veamos cobra a las 12 del día de televisión abierta cobra ah verdad tú nunca has visto cobra vi un par de capítulos cuando estaban acá en streaming te gustó si la vería pero es que esa hueá la dan es que esa hueá la dan en televisión abierta salen las hueás en la gracia y salen las minas ahí en pelotillé huevos para mí cobra para mí me gusta caleta cobra pero me quedo con la primera parte de la primera temporada y con la primera parte de la segunda temporada como que lo demás siento que es como muy relleno la hueá la primera parte cuando cuentan todo el rollo de las tres hermanas es la zorra y la segunda temporada todo el rollo de la hueá de esta hueá que jugaban como se llama rockball no me acuerdo un deporte culiado así que era como un béisbol pero súper agresivo encuentro increíble el arte el diseño el personaje la banda sonora pero pero en sí siento que tiene como alto y bajo la serie completa Jorge Nes confirmo dice y los padres decían ah véanlo son bonitos animados Kevito también nos saluda Arteza es por toxicidad vean Lamu que es Lamu ah la de la es una serie de anime igual es antigua Lamu esa es la Princess Lamu que es una loca que está así como de pelo verde que es como un extraterrestre ahí tiene un bikini un bikini de animal print claro de animal print esa misma la ha visto un millón de veces en imágenes pero nunca ha visto su serie es que saberlo bueno esta serie es de los 80 y va a tener un va a tener un Urusei Yatsura se llama la wea y va a tener un mira revisémoslo para que lo busquéis busca Urusei Yatsura Urusei Yatsura y tiene un va a salir un remake ahora ahí está ahí está 2022 y no sé si salió no lo he visto sinceramente ah están van en el capítulo 5 ya están todos en youtube que se ve bonito no yo vi el trailer mira pongamos el trailer pon trailer mejor para que no nos spoilemos pon trailer ¿sabes lo que me encontré más bacán? bueno yo he visto la antigua ya esta wea se trata de una de una mina que es extraterrestre y llega un weón y como que se enamora y el weón es terrible cafiche así como no cafiche sino que es terrible caliente y el weón quiere puro pescarse a la loca y al final es como un rollo de hecho es la misma creadora de Ranma ¿no? si no me equivoco y es como la misma bola de Ranma pero también igual es como tóxica la wea ya revisemos aquí para que la para que la gente lo pueda compartir me gusta el arte al menos si no y ahí lo que pasa yo no he visto la nueva pero algo que me llamó mucho la atención es la calidad de la animación que la encontré muy la zorra de verdad que la encontré muy la zorra no la veo de la pendeja ¿vi el trailer de esta wea nueva si la verdad pero pues rumigo Takasa Takasa ¿aquí se llama la wea no? no me acuerdo mucho del plot de la wea pero es como es muy Ranma la wea pero con una mina extraterrestre la animación está muy buena si no es que para hacer animación de la nueva está la zorra eso la animación en nueva se cae muy fácil no está la zorra se parece mucho excepto por los detalles de iluminación se parece mucho a los claro se estrenó el 13 de octubre pero mira nos acabamos de llevar una sorpresa a todos y está todo disponible en YouTube en YouTube si lo vería si no si es chistosa está bien dibujado está bien entretenido waifus si tiene waifus sirveme otro please falta hielo que dice la gente aquapasa de fondo si lo tengo si lo tengo porque lo estaba probando para ver si me podía conectar online bueno aprovecho de saludar ahí al Jinza lo probé está funcionando me puedo conectar obviamente no hay nadie jugando pero me pude conectar al Playstation Network lo que pasa es que les comento como muchos saben tenía mi Playstation 3 desbloqueada y ahora la volví la volví a poner original con el Finger y voy a jugar bueno lo comentaba antes jugar el aguapasa mañana ahí con los muchachos y lo estaba probando voy a dar un caldo tremendo pero me tinca caleta así que estoy entusiasmado por lo de mañana Robilac si llovía cobra al mediodía en TVN letal la máquina del tiempo en las explosiones la villana quedaba en pelota o en calzones y eran las 5 de la tarde si la ratavari Grigor bueno los cabros hace caleta que no los podía ver online oye pero pero como pero como xbtgamer yo puedo apoyar con cosas para el torneo si quieren consola y monitor no pero estamos hablando de algo pero me interesa escúchame xbtgamer me interesa caleta tu tu eh disponibilidad y y patrocinio por así llamarlo pero lo vamos a dejar para otra oportunidad porque lo que estábamos hablando ahora era de hacerlo en línea a través de fightgate eso pero me tinca caleta hacer algo presencial Arteza dice el remake ya está en emisión sí lo acabamos de comprobar Jinza también lo confirma ya están dando he visto están cruncher o no o está sola o que ya hay caché que está en youtube a verla en youtube la tía Rumiko Takahashi ahí dándonos amor pasa del triángulo amoroso a político amoroso la mina se confunde y piensa que quieren casar con ella y ahí se desarrolla la dramación veamos burlamo ya eso anime fld no masivo parece pero oye pero está aquí en youtube completa mira pusimos Urusei Yatsura 2022 y aquí aparece capítulo 6 subtitulado en español para verla completa en youtube episodio 1 capítulo 5 40 años tiene la weá si oh conches sumares 40 años un remake de 40 años si si ya era antigua al principio de los 2000 que más que más hacemos estamos como cortos de 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 comentar de idea hoy día haciendo es que no hay no hay nada glitches de pokémon bueno se salió el pokémon pokémon scarlet y violeta se llama la weá violeta cyber panquemón está lleno de glitch pero o sea si yo vi un video un compilado de puros glitches así monos gigantes hueones que iban volando atravesaban el suelo atravesaban el suelo miles de weá pero caché que vendió el doble que o más que el god of war en dos días que me extraña viniendo de una producción de nintendo slash pokemon company porque se destacan por sacar juegos terminados es que hace rato que están con ese tema yo no me acuerdo cuál otro título el anterior no sé si era que la weá igual tenía caletas de pifia y como que parece que están como que están trabajando con demasiada con metas demasiado optimistas hueón y no lo están logrando y por eso los juegos salen todos rotos si cuando sale un juego sale roto es porque se saltaron las etapas de testeo y toda la weá se apuraron y claro y se confían de que la weá para tratar de llegar a la meta las lanzan como está y se confían después de la actualización y sería y como venden igual o sea yo creo que el juego va a estar así pulido en unos tres meses más al menos pero si llama la atención llama la atención que o sea me llama la atención más de Nintendo pero no de Pokémon Compact porque insisto yo estoy seguro que hace tiempo atrás habían hablado de que de que estaba con no me acuerdo que juego que estaba también había salido no me acuerdo que juego Pokémon había salido también con Drama hueón y como que se estaban dando cuenta esa weá que ya como que no estaban manteniendo la calidad los títulos los lanzamientos nuevos no sé si fue con el Soranchel o con la otra hueá de Larsius parece que la Larsius si no me equivoco pero puta paja para los buenos que pagan el primer día con los juegos po no sé no sé si alguien de acá de la gente que nos está viendo ahora se lo se lo compró dice vieron el documental de Pepsi quiero mi avión el hueón que juntó millones de puntos para ganar un avión de guerra casi lo veo hoy día pero dije era muy largo bueno no tengo idea que esa hueá cuenta es un hecho real en que Pepsi una vez sortió un avión y no lo no cumplió y parece que el ganador como que lo llevó a juicio no sé y leí el puro para rotular sí pero me me tincó lo quiero ver se veía interesante Lethal dice volvió fuerte el rumor de Switch 2 ah bueno ahí dice el Arteza Game Remake de 40 años con los mismos diseños animación 2 de No si se agradece yo cuando yo vi lo vi hace meses atrás vi el teaser de Urusei Yatsura y dije me llamó la atención al tío por la calidad de la animación fue como oh la weá buena weá así como se puede hacer y ahí cuando caché que veí Slamdang y la gente reclama de que era una animación digital sí a mí mi punto referente de anime moderno horrible va a seguir siendo Dragon Ball Super porque puta que feo y de hecho esa tendencia venía desde antes desde Dragon Ball Kai como estoy viendo Dragon Ball Kai el opening y el ending están con esa animación moderna la weá no puede ser más fea pero en Dragon Ball Super el comienzo no más sí claro el comienzo pero igual después igual como que al final se arregla caleta en el último arco cuando están en el torneo os cuento que la animación es buena pero sabes que es incomparable a la calidad de animación que tiene Dragon Ball Z en la saga de de Cell y Majin Buu la de Majin Buu es que hay unas weas terribles en Cell igual yo me quedo o sea hay como alto y bajo tiene más altos que bajo pero yo creo que donde está más redondito en Majin Buu sí en Cell hay una wea estruirle fea tú ponís pausa en cualquier parte y es una ilustración bacán no en Cell hay una mira es que pise el recién pues y encontré no mira pon mira pon las weas más feas son trunks de hecho pon Dragon Ball Z Quality pon Best Quality al menos cuando Gohan se enfrenta a la última etapa de Cell es a toda zorra justo no están pon solamente quitar el best y pon solamente Quality ahí está ¿y esa wea de qué? Cell Poe es verdad sí ya me comparto pero pero mira cómo se pone el poppo no es que hay hay weas bacanes ya pero esta wea esta wea es como dibujado con un niño chico es como es como el mar pero eso es el o eso es cuando están entrenando Super Saiyajin así cotidiano cuando andan en auto es como estar Saiyajin sin estar enojado eso es el entrenamiento eso es antes de que empiece el torneo de Cell cuando empieza el torneo de Cell en adelante se pone buena la animación no pero hay varios especialmente cuando Gohan se pitea a los Cell azules chiquititos y ese mira estoy seguro que eso es real oh Dios mío ahí está Super y ahí está Cell ah ya que feo nunca lo voy a perdonar cargala más que nunca oh pero ¿sabes qué? las escenas más bacanes de Super siguen siendo menos bacanes que las más bacanes de Z en mi opinión ¿cómo? las más bacanes de Super encuentro que no son tan bacanes como las más bacanes de Z y esa mira no sé hay hueás hay hueás horrendas hueón no yo creo que está ahí ese es como hay unos hay unos hay unos frames buenos horrendos hay unas de Trunks en particular puta yo una vez subí un post a Facebook hace años atrás con pura una recopilación de quality pero de otro anime mira lamentablemente no aparecen tanto aquí en Google como pensé yo pensé que iba a ser más común pero hay unas también de otro anime mira pon a ver Kenchiro ojale pon Kenchiro quality hay unas hueás terribles feas también weón Kenchiro puta no aparecen como el puño estrella norte si había una hueás pero horrenda weón puta no aparecen weón lamentablemente no pero aquí no hay parece que un pero hay una hueá así pero horrenda weón a ver me acuerdo de macros a ver sale la mirilla así terrible fea dibujar weón de hecho esa hueá sale en Robotex como en el episodio 20 mira ahí está mira esta hueá salió al toque mira esa sube rápido cabrosi internet de los noventas oye weón me veo entero rojo es que me quemé el fin de semana a lo largo sí weón fui al parque fui al parque metropolitano weón no iba a secar yo te a tiempo lo pasé muy bien mira esa hueá pero es el dibujo original compara como original es el el vivo personaje el vivo personaje no ahí el animador estaba chato no no me pagan suficiente no no puta lamentablemente no hay más pero sí hay varios animes jugando sí yo no a ver sé que es que ¿sabes cuál es el punto? y esta hueá la ha discutido varias veces el punto es que en el en el anime en definición estándar por así decirlo no se notaba tanto o al menos no hacía tanto hincapié en esa hueá pero esa hueá siempre existió pasa que en super ya la hueá en hd es demasiado notorio demasiado para mí son pocas las series que eran o sea de hecho en naruto también pasa son pocas las series que pasaron así como bacán de la definición estándar al hd bueno de hecho si misma ya la serie que más justifica de alguna forma el hd es chingeki como de las primeritas así que la hueá puta da gusto verlo en hd sí sí es que hay estudios que no que tienen estándares de calidad más altos que otros pero yo creo que Toei se se pegó la cachada con con dragon ball y ahí creó ese estudio un estudio que se encarga así como de la división de dragon ball y de ahí salió la película de ¿cómo se llama la película de Broly? la primera que salió de la época de super Broly y después salió esta la última la de super hero super hero me extraña que todavía no sale el blu-ray de esa que ha pasado poco creo yo no sé aparte que los japoneses se demoran más también en sacar los blu-rays no es como los gringos que pasan cuatro meses y ya está disponible la hueá sí dos meses tres meses pero esta hueá siempre ha existido la 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 el quality en el anime siempre ha existido y con caleta de obra hay unas que obviamente hay unas que no sobre todo en la hueá en la hueá más antigua no sé vos veí esa hueá ninja scroll uff uroxokidoyi tres por treojo babelgan crisis todas esas hueá no siempre se ve bonito sí pero hay hueás como debe ser el tema del rush que ahora les hacen sacar la hueá es que siempre ha existido esa hueá siempre ha existido si una vez lo hablamos esa hueá también me dijiste no que los juegos de antes que antes no 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 se veían esta por ejemplo lo que le pasa al pokemon ahora y siempre han existido esos temas los juegos no sé no hay visto por ejemplo entrevistas los juegos que hicieron el metroid al super metroid que los juegos decían que no durmieron como cinco meses para sacar el juego aparte eran equipos terribles chicos eso sí eran equipos super chicos pero claro había entre comillas o sea muy entre comillas había como amor a la hueá las ganas de sacar el proyecto eran otros tiempos también porque a lo mejor valió la pena trasnocharse por sacar ese producto pero aquí a los hueones lo hacen pico igual son un producto como la mierda igual yo estoy disfrutando Z porque no lo veía desde que lo emitían en la tele Z propiamente tal pero estáis viendo Kai si igual es diferente porque sabéis que el doblaje es nuevo pero no está la voz de pico creo que sí no no es la misma es otro buen se parece mucho entonces no no estoy confundido es que sabéis que Dragon Ball Kai todas las primeras sagas las vi con doblaje en inglés y la y la de Majin Buu solamente viene con doblaje en japonés y en español y latino y la estoy viendo en español latino en HBO Max y todas las voces que estoy escuchando de Dragon Ball Z en Majin Buu son las que yo escuchaba cuando chico en el nuevo solo que grababa de nuevo no sé porque en Crunchy Roll está Dragon Ball y Dragon Ball Z completa y Dragon Ball Z tiene el audio latino pero no son las mismas voces está Mario Castañeda en la voz de Goku y creo que Vegita también y la voz de Gohan también pero la voz de Piccolo es otro yo le digo Piccolo porque así yo lo conocí usted me puede explicar que todo el mundo le dice Piccolo pero yo le digo siempre le voy a decir Piccolo porque yo lo leí en los vangas hace como pictorín 30 años atrás entonces de hecho yo no le digo Namekuseijin le digo Namek a la wea toda la vida le he dicho Namek los gringos le dicen Namek en el doblaje yo toda la vida le he dicho Namek a la wea y Piccolo y otros personajes también entre medio así como porque puta Dragon Ball fue la primera pasta que yo entré en muy temprana edad tenía no sé antes de Dragon Ball ¿de cuánto hablamos de la otra vez? ¿en qué año llegó? ¿94? ¿hablamos la otra vez? parece ya bueno yo ya cachaba Dragon Ball y estaba leyendo el manga había visto las películas y para mí claro las películas en español hostia tío Zongo Ander y la wea pero me leí el manga y el manga decían Namek y le decían Piccolo y me quedé con esa wea para toda la vida yo no le puedo decir Piccolo aunque vi después la serie cuando la emitieron acá lo que te iba a decir es que la wea de en Crunchyroll está la serie pero con un doblaje nuevo y la voz de Piccolo de Piccolo no es el mismo si pero no me extraño si tienen que haber varios yo tengo yo tengo una versión que es como muletilla no sé muletilla la palabra pero así como me amula la wea la hicieron la hicieron unos weones que pescaron la serie agarraron agarraron las animaciones más bacanes y la editaron y le sacaron todo el relleno y la dejaron como el manga y podí mamarte así Dragon Ball Z dos semanas completa y bueno no sé viendo dos tres episodios y y es como Kai pero con el doblaje original y sin relleno la tengo por ahí en un disco duro esa fue la última que me vi como para vermela así de nuevo pero no resumía pero con lo conciso hay unos capítulos más fomes que la chucha Dragon Ball cuando están los de relleno y a la bulma se le cae una bola de dragón hacia el agua la wea fome no si tienen relleno relleno fome Kai te saca los rellenos pero le censuran toda la sangre y la violencia pero de Majin Buu en adelante vuelve el relleno y la violencia entonces como que nadie entiende es que la wea tuvo mala recepción bueno pero esta edición que tengo yo recortada para mi es la mejor versión porque conserva todo el gore y y no el gore la violencia sin relleno yo reconoció hasta el doblaje original hasta algunos errores en Kai porque Goten le dice a Gohan gracias Goten Goten le dice a Gohan ah pero es Goten si esa wea pasa en todas las series con el doblaje o en Dragon Ball o en Dragon Ball o en una en Kai el Zodiaco viendo Robotech también le cambian los personajes así pero mala porque esto es que los centrales y los enemigos hablan como así no me equivoqué con cuadra con este maldito amigo que ya lo logró así hablan los hueones ataque ataque y en una parte del doblaje le cambiaron a los protagonistas con la voz de los protagonistas pero con ese efecto robótico oh que son hueones pero mal así mal y bueno es que está lleno de pifias de repente los hueones tienen otros colores salen pintados de otros colores a veces de negro completo tiene así pero bueno esa serie es súper emblemática definió una generación por completo sobre todo la generación así como fines de los 80 que consumió robotec como tal sin desconocer macros y es súper emblemática tiene caletas fanáticos por alguna disputa durante años entre robotec y macros toda la hueá que se resolvió creo que el año pasado y sabes que está llena de puras pifias de doblaje de animación diseño para qué decir bueno me imagino que tú conocías esa historia creo que la ha comentado un millón de veces y creo que todo el mundo la sabe la hueá que hicieron con robotec para emitirla en Estados Unidos que los hueones mezclaron tres series que no tienen nada que ver una con la otra les cambiaron la historia y con el con el doblaje americano hace que se entienda un poco que tenga un hilo conductor digamos entre las tres series que no tienen no tienen no pegan ni juntas a través del 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 nuevo script le dieron y los diálogos le hicieron un hilo conductor a la hueá pero hay hueá así pero vacíos argumentales pero es mala pero se consumió así la hueá se consumió así entonces yo igual le tengo cariño a la hueá y nadie me va a quitar ese amor y ahora que la estoy viendo más viejo la hueá es como ay con qué así como que me da más cringe la hueá pero igual la sigo amando no no podría abandonar ese amor que siento por aquella icónica serie que dice la gente oye acto de comentario calma oye oh que no estoy a dudar ah bueno se me quitó queridito exe hace rato que no ah estoy refiriéndose a lo de nintendo a lo que hablábamos de pokemon hace rato que no aparte los juegos de game fic no pasan por el mismo estándar de calidad de nintendo se nota si ya es la hueá que dije antes porque no es el primer juego que viene como que la gente reclama por la por la calidad del producto eh maridia el pokemon nuevo no me llama nada ya estoy viejo para esos motos eh nomad de view yo creo que la switch 2 aún no va a salir la actual sigue vendiendo millones la van a seguir sacando al juego bueno yo creo que va yo ya dije mi mi proyección yo creo que la hueá va a salir antes del 2023 ese es como eso es lo que yo creo y pero el 2023 en un mes más antes perdón antes que termine el 2023 eso fue lo que quise decir antes que termine el 2023 o sea yo creo que para navidades de 2023 ya va a estar anunciada la consola y probablemente salga para esa fecha eh probablemente la anuncien a mitad de año eh Nintendo hace siempre como un direct como antes de mitad de año yo creo que ahí la van a anunciar la hueá estoy junto cuando salga el Zelda y el Zelda va a salir ahí para las dos hueás con mejores gráficos no sé bueno me acuerdo que el Zelda lo atrasaron un par de veces y puta gracias a esos atrasos la hueá salió sin errores pero lo que hizo el quibito no tiene no tiene relación la calidad de los juegos que son que son eh desarrollados por Nintendo versus los de Game Freak no tiene el mismo control de calidad entonces la hueá llegan y la sacan que si lo bueno a mi lo que me tiene más entusiasmado y y ya es un hecho es eh el tema de la retrocompatibilidad que va a tener la nueva el nuevo la nueva consola yo no sé en si va a ser una nueva consola yo creo que yo creo que pinta más a una revisión del sistema una revisión completa total pero que en esencia va a seguir siendo lo mismo eh algo así como la evolución que tuvo la DS la DSi y la 3DS cachai yo creo que por ahí va la hueá así que bueno y y y el hecho que tenga retrocompatibilidad le da un valor agregado pero único porque todos los juegos que están en formato físico eh van a ser jugables en el nuevo sistema entonces esa hueá por eso vale por eso vale tanto la pena jugar comprarse la hueá física bueno evidentemente con el digital también va a pasar pero es distinto tenerlo ahí en cajita y no depender del espacio de la consola ni de internet ni de una hueá así con nintendo click eh xvdgamer es que esas juntas a jugar y uno otro torneo me recuerda esas juntas de la comunidad young riders no sé si alguien la conoce bueno yo sí pues yo participé en young riders hice hasta artículos en young riders así con el con el pelón y conocía a mucha gente también eh me encantaría me encantaría hacer algo así pero sí no vamos vamos a llevarlo con mi txvt gamers así que sí hay que conseguirse un lugar principalmente así que bacán que queráis aportar con eso vamos a conversar esto más adelante y en privado querido el tema es que los tiempos de desarrollo entre un título y otro están muy encima piensa que el Pokémon anterior Arceus salió este mismo año hoy verdad este mismo año salió yo pensé que había salido el año pasado si sale la wea que no dan abasto los weones con tanto desarrollo por eso los juegos salen tan rotos claramente la lógica de Miyamoto siempre ha sido cierta pero tiene que ver Miyamoto en la wea la lógica de Miyamoto cuando él dice que los juegos atrasados como era la lógica el ween decía es mejor un juego atrasado bien hecho que un juego apurado roto es como la la filosofía de Miyamoto obvio obvio que si esa filosofía deberían ocupar la industria todos eso es que yo creo que a los weones les falta una una consultoría bueno vamos yo voy a ir personalmente a hablar con esos weones para que puedan sacar sus proyectos a tiempo y detectar sus pollos de botella y tener producciones más efectivas y concisas saquen un juego al año es que weón es que weón yo no sé es que cuando por ejemplo yo veo casos así como salen weas tan rotas lo primero que pensáis es como que weón falta gente y me decían recortan tanta plata son franquicias millonarias loco como pueden permitirse ahorrar tanto en pagarle a gente weón en recursos humanos en en como para no sé para que la wea sacar recortar lo más posible si los weones ya están forradísimos de plata nada les cuesta invertir más en 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 personas weón con que trabajen bien weón y y no sé weón si una wea sale tan rota lo que dije antes es porque se saltaron los test de calidad es como la wea que le pasó al cyberpunk tú me contaste o alguien comentó de que todas esas pifas que tenía el cyberpunk eran weas que Kua había levantado así como Kua es como el quality del de los que permiten que estas weas pasen a desarrollo que pasen la etapa de desarrollo viene una etapa de testing y todos son puras weas que testing empieza a decir weón tienen pifi aquí pifi acá pero los weones se la saltan y las weas lo mandan igual a producción con todas las pifas y lo mismo ahora el pokemon me extraña a los japoneses weón porque tenían el standard game freak es bueno es que esas weas están herméticos en nintendo nunca lo vamos a ver pero esa wea es desarrollo totalmente japonés asumo yo no es que no me imagino como deben estar trabajando esos culiados weón que evito el tema es que los tiempos ah lo leí perdón Héctor dice pokemon viene desde el espada y escudo al final son productos que les falta un año más de desarrollo pero la culpa es de game freak y pokemon company sí definitivamente es que insisto si tú tenís si estáis sacando un producto que está tan incompleto es porque o sea si querís sacar weas más rápidas en otras palabras si querís sacar sacar más productos durante un año tenís que contratar a más gente imagínate que hubiese habido más gente dedicada al desarrollo al 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 proceso de calidad del producto antes de que salga a la venta no pasaría esto yo creo que están tratando de exprimir mucho a la gente sí y para cumplir con las fechas no es como que no tengan dinero se quieren puro forrar los grandes ejecutivos se autopagan sueldos estúpidos ya los pobres artistas y programadores oye nadie me avisa y yo estoy compartiendo el chat Reislek no le avisaste para que Reislek ya un punto menos Reislek te caíste vamos a quitar la medalla vamos a quitar la medalla y ¿qué más está ahí el Jorge Nes también? ¿de qué nos sirve tener aquí a los administradores si nos avisan estamos compartiendo el chat no ven que estamos curados ya hace calor oye ¿cuántos grados hicieron hoy día? 8 38 38 con chicos hicieron ¿cuánto dijeron que iban a ver el día? mira mañana 37 grados va a morir va a morir compras un buen ventilador un ventilador con aire caliente Raskoi sí yo estoy jugando el Pokémon mientras veo Nerdoss y ahí te hay pillado con muchos muchos problemas o sinceramente te hay pillado con problemas de va a glitches o no sube montañas andando en moto para atrás y respecto a Pokémon vende tanto que hace que el desarrollador no se preocupe del aspecto gráfico o sea es que en Nintendo nunca ha importado mucho el aspecto gráfico pero sí que saquen guayas de calidad o sea siempre he pensado he pensado eso que no es necesario que que exista un que los juegos sean gráficamente tan sobre todo en Pokémon bueno de hecho los Pokémon no necesitan tener gráficos súper bacanes de hecho los Pokémon se han caracterizado por tener gráficos súper simples siempre de hecho las carátulas de los DDS decían así como por primera vez gráficos 3D y la wea y la wea sí que sí y así aún la wea vendían caletas pero yo creo que están el que mucho abarca poco aprieta están con ese problema Arteza hay veces que Pokémon corre a 60 FPS 60 frames por semana me cuesta dice el Nova de Viviu me cuesta igual ver anime moderno y claro mejoró la animación en la etapa final de Dragon Ball Super que vito Dragon Ball Super tenía como 3 equipos de animadores el de los capítulos de Goku se veía más bacán en otro y otro ah sí pasa también esa web de hecho toda la animación lo más chistoso es que toda la animación japonesa no es animada en Japón son puros coreanos puros coreanos animando la wea veanlo escribido si puro John Park Arteza vean Dragon Ball Abrigade este sabe pero tú la is es la wea que he visto no si acá hemos hablado hartas veces de Dragon Ball Average y en estos momentos yo estoy viendo el canal de Average está subiendo comentarios del director de sus propios capítulos y están bacanes están contando datos free de la producción la producción de Dragon Ball Z Akai cuando llegaron a Majin Buu la producción gringa de Dragon Ball Z Akai invitó a los doblajistas de Average a hacer la escena después de Cell cuando están en el torneo de arte marcial y muestran como una película así de bajo presupuesto de la pelea de Cell con unos actores con Mr. Satan y salen actores con disfraces esa escena fue doblada por el equipo de Dragon Ball Average y resulta que cuando la wea está lista para ser estrenada Toei les pegó el hachazo porque Toei no les gusta a Average porque dicen que es una ofensa que no cuenta como parodia porque le roban el material y doblan encima de su propiedad intelectual y les carga pero el equipo de doblaje son fans de Average son hasta amigos algunos yo estoy de acuerdo así con Toei y esa escena que fue cortada se filtró y está en YouTube para verla así que si el amigo aquí le gusta Average anda a verla porque era oficial la verdad es que a ver yo mi opinión personal yo tú me la recomendaste hace años atrás yo la vi y vi un par de capítulos y no me atrapó porque no no soy muy amante del humor gringo uno y sobre todo hay una guaya que yo no tolero y la vengo la vengo hablando desde que se creó este programa es que hay una guaya que yo no soporto es el anime doblado en inglés de hecho cuando estábamos ahí en el show de Hayama estaba contando que hay un juego Dragon Ball creo que hay uno que es para DS que es como super popular y que la weá tiene doblaje en inglés y es como oh no y juego es muy bacán pero la caga el doblaje en inglés del juego bueno los pendejos que crecieron con Dragon Ball en inglés esa weá no le da lo mismo porque es como nosotros que crecimos con el Dragon Ball en latino pero tú caché que Dragon Ball cuando la estrenaron la primera en Estados Unidos no la pescó nadie no no y de hecho el anime en general no era pescado en Estados Unidos no fue hasta Akira que ahí lo bueno pescaron esa weá como más adulta más gore de hecho yo vi unos videos acerca de la cantidad de doblajes gringos que existen de Dragon Ball Z y hay como 6 weón caletas y en un principio valían callampa y más encima como estaban censurados para los niños todas las menciones a la muerte las cambiaban por ir a otra dimensión cuando Piccolo se sacrifica por Gohan y se está muriendo todo ensangrentado en la versión gringa antigua le dice Gohan lo siento pero siento que me estoy yendo a otra dimensión todas las menciones a muerte son otra dimensión y los Dragon Ball a Bridge de puta que lo agarraron para el hueveo con esa weá de la otra dimensión bueno no bueno no es para mí esa weá yo adoro a Bridge no yo no la odio de hecho me carga que los gringos me carga que los gringos toquen el anime me carga me carga no soporto toda la weá debería ser Japón Latinoamérica si los japoneses están claros y yo hasta igual hablamos gracias a los caros soviacos nos llenamos de anime en Latinoamérica gracias porque los gringos no pescan los caros soviacos de hecho no existen en Estados Unidos no existen gracias a los caros soviacos pudimos disfrutar de grandes series como Dragon Ball Sailor Moon Senki Bermelada de Boy Escaflón y un sinfín de weá pero Detective Conan todas las weás llegaron acá Latinoamérica Estados Unidos vale caca son los peores otakus que existen y Chile y México los países más otakus de todo el continente así que un saludo para los mexicanos los argentinos no no mentira no es que me caen mal los gringos me caen mal los gringos porque tratan de hacer el anime gringo y no nunca les va ellos lo recontra localizan eso lo tratan de localizar con con costumbre y con con su cultura y no pero Latinoamérica ha hecho eso hartas veces hay producciones extranjeras en donde en el doblaje les meten no sé por referencia a la cucaracha por ejemplo la canción de cultura local sí pero eso en ninguna parte en ninguna parte yo o sea siento que que esa como reinterpretación del doblaje usualmente cae bien de hecho ¿cuál fue la primera? Shrek fue la primera película que le dieron libertad a los porque Disney prohibía esa weá la weá tenía que ser así como como está en inglés tiene que ser hasta el chiste igual contado en español latinoamericano en el doblaje y en Shrek le dieron libertad a los weá y dijeron weá en la guaguera y por eso en Shrek salen la weá de ping pong y ahí los weá dijeron weá en sí aquí de ahí para adelante le pusieron cariño a la weá del doblaje y siento que puta no sé de hecho creo que Shrek no es tan chistosa si la vi en inglés como es como no va a ser tan chistosa si la vi en inglés y la weá fue hecha originalmente no pero fome la película culia si no la veí el guión original es en inglés el guión el guión ya pero está hecho para un público gringo pero para latinoamerica habría que actualizar los chistes de hecho se localiza y en los simpson y en futurama también pasa en futurama hablan de chespirito toda la weá y no tiene sentido en esas series como también son tan tienen humor tan gringo de la cultura de los gringos hablan de personajes culiados que aquí no tenemos ni pico y tea entonces está bien que hagan esa weá pero con el anime no el anime no me lo toquen el anime tiene que conservar o sea está bien que se den alguna libertad de vez en cuando pero que no rocen con la cultura japonesa bueno si por eso el agua pegó tan fuerte acá también en el anime no podía ser referencia de cultura popular por ejemplo de tu cultura popular tenis que por ejemplo gran parte de las culturas japonesas se pasan por alto en los doblajes gringos no así en el americano no sé las costumbres religiosas de comida de costumbres es que bueno igual Capón es otro mundo la weá y hay muchas weás que a veces las conservan y al final igual no la enten dispo y a veces que las tienen que tardar de arreglar un poco con el dobleje ahora no me acuerdo de ninguna obra en particular pero siempre se ve siempre se ve ese tipo de cosas que son muy de Japón y que aquí en el doblaje tratan de darle una vuelta a la weá para que se entienda un poco ahora no me acuerdo ninguna en particular pero pero los gringos le meten demasiado mano a la weá demasiado demasiado así como si de hecho gran parte del público gringo que es más otaku de lo normal siempre van a preferir el subtitulaje exacto y lo otro el mismo Team 4 Star de Average prefiere el subtitulaje cuando ellos decían que veían el anime cuando chico es que pasa que el anime en Estados Unidos siempre le dieron le trataron de dar como ese foco para niños y los niños gringos son súper hueones al lado de los niños japoneses que los niños japoneses viven viven o sea se desarrollan expuestos y a weá mucho más violentas mucho más sexualizados pero tienen también otra forma de ser los cabros chicos desde niños para empezar desde que tienen como 3 años los weá se van solo al colegio tienen que hacer aseo hacer toda la weá viven otra los cabros chicos gringos viven el mundo así en esas burbujas de cristal en esas burbujas de cristal y a los niños japoneses como que son súper duros con los weá cuando son chicos disciplina la disciplina sobre todo a los niños lo hacen limpiar no existen auxiliares de colegio los mismos niños tienen que limpiar los baños las salas todo y funcionan y nadie se queja pero así mismo se genera esa cultura que son autovalentes independientes bueno también tiene un pro y un contra y vamos a hablar en otros temas pero lamentablemente el anime que pasa por Estados Unidos tiene ese foco de ser algo para los niños eso a principio a mediados de los 90 porque después ahora ya ahora ya lo mismo las plataformas fanimation crunchyroll bueno para Latinoamérica y el anime ya es como transversal y lo consumen igual que los mangas lo consumen niños adultos abuelitos escribito ya lo leí vean dragón ya lo leí ya volví escribito igual la comparación sería como comparar hunter ex hunter del 98 con las dos mil no hay ninguna Bert Freud Morrison igual yo creo que el método de animación yéndose al lado más digital es por el tema de todo el trabajo que conlleva dibujar fotograma por fotograma quizás en los 90 no se notaba tanto porque quizás en esa época no habían tanto animes como ahora aunque debo decir que la animación de Dragon Ball 7 Super Hero me dejó algo meo obviamente antes se veía mucho más lindo pero lamentablemente hoy en día la animación digital se tomó la industria viste que el próximo arco de Dragon Ball Super va a estar enfocado en Trunks y Goten no si ya avisaron bacán ese va a ser el foco si bacán me gusta si a mi también es que mientras te Akira Toriyama metido en la weá siempre va a tener que le dé así como oye hagan esto creo que pueden hacer weá muy bacanes respecto a lo que dice ahí como la animación digital yo tengo un gusto prefiero ver la weá antigua que ver weá nueva pero estoy super asumido de que lamentablemente la weá es así y digo muy lamentablemente insisto porque no lo disfruto tanto como disfruté o como disfruto ver anime que fueron animados a la antigua a la antigua yo este año me maratoneé todas las de Ghibli son antiguas y bien dibujadas y nada que igual más bacán en Ghibli hay muchas weás que están hechas con computación la mayoría de las películas de mediados de los 90 para adelante muchas weás que están con animación animación digital claro pasan super piola pero ya ocupar como hoy en día que toda la weá es 3D como en Dragon Ball Hero como ahora la película Slam Dunk me gusta es que mira yo tengo que hay que entender esta weá esta weá llegó para quedarse no se va a ir lo único que creo es que tiene que seguir evolucionando me gusta mucho o sea viéndole el punto bueno obviamente me voy a caer con la animación clásica de Slam Dunk pero si veo por ejemplo estos trailers que han salido de la película que se anunció claro como animación como tal no me gusta tanto pero me gusta mucho el trabajo artístico que hicieron porque los personajes se ven como pintados por acuarela trato de que sean las weás que que hay que destacar entonces y que mientras más pase el tiempo va a ser más difícil diferenciar entre la animación tradicional y la animación digital bueno y va a seguir pasando lamentablemente y hay que aprovechar y hay que poner y no sé por ahora mismo lo que veíamos ahí de Urusei Yotsura hay que de alguna forma defender este tipo de trabajos hay que poner hay que galarnos galarnos no elogiarlos en la práctica hay que apoyarla no sé como de alguna forma con buenos comentarios no sé independiente de que usted le hace o no o sea insisto lamentablemente el agua digital no la vamos a sacar del mapa la película de Slam Dunk y si existen más o si en algún momento se le ocurre continuar la serie va a ser toda el agua digital y Dragon Ball probablemente la serie la serie de Dragon Ball Super en algún minuto no sé si ahora va a pasar a ser digital y no nos queda otro igual que con los juegos viejos y modernos bueno el catálogo para atrás es tan amplio que no importa que saquen que no les guste para donde vaya la industria tienen tanto para ver para atrás que les guste y que ya vieron como cosas que todavía no han visto que da lo mismo y lo más chistoso de esta weá es que cuando aparecían obras a medida de los 90 que tenían animación digital yo me acuerdo que la primera que vi que tenía animación así por computación que es weón horrenda la weá o sea no sé si horrenda pero es que se cacha que es muy muy viejo el Golgo 13 Golgo 13 tiene una weá donde hay un helicóptero y hay un edificio y los gráficos son como los del como los del Virtua Cop chaval para que te hagan una idea así como que yo lo hago hoy día en el computador y me quedan 10.000 veces mejor y el más emblemático porque fue el primero que mezcló no fue el primero pero yo creo que emblemático y como que también popularizó el uso de animación digital en cierta secuencia Macro Plus Macro Plus era como reconocida en su minuto lo ovas estoy hablando lo ovas así como oye weón animación y tiene animación y toda la gente wow era como weón es 3D oye weón esta weá no sé es como decirte no sé es como cuando vi Avatar así como que oye esta weá es lo máximo que podéis ver cuando salió Macro Plus se hablaba así oye weón tiene animación 3D y wow la weá así gráfico era una weá novedosa bueno y ahí está no sé 25 años después o 35 no sé cuánto ya te no 25 años después lamentándonos toda esta weá porque o sea no estoy lamentándonos pero como que ahora weón saquenos de esta weá porque queremos verlo queremos ver lo tradicional pero sí me acuerdo que en ese minuto se popularizó mucho y no sé también pasa ahora toda la gente habló maravillas de la película de Evangelion la última película ya no se me olvidó el número de la weá la 3.33 ¿es algo? sí no sé y esa weá toda la secuencia de los EBA está toda hecha por computación ¿cachai? y a nadie le importó ni una weá entonces como que insisto es una weá que llegó para quedarse y lamentablemente no queda otra no más pues bueno hay que apoyar entonces a las animaciones clásicas Pablo Quín nos saluda Perfroy Morsen es que lo que podrían hacer los estudios desde mi punto de vista es hacer animes por temporada y cada temporada lo dividen cada seis meses o quizás más para tener animaciones de mayor calidad contratado por Suecia Japón Toei Animation no me he vivido la animación de Dragon Ball GTA igual era físico no no sé no tengo el mismo recuerdo me acuerdo que había bueno es que a mí Dragon Ball GT nunca me gustó la weá nunca lo mejor que salió de GT fue la transformación nivel 4 pero que ya en ese momento era bacán pero ya como que ahora la veo para atrás y es como a la weá encuentro toda la weá Dragon Ball GT lo único que rescato es los diseños de personajes que hizo aquí los que llamas para la weá son muy bonitos Arteza en Dragon Ball se usaba mucho que cierta cantidad de capítulos los dirigía un director de animación diferente Bert Freud quizás ahora hace más falta cariño del trabajo realizado aunque hay que tener en cuenta que los estudios reclutan animadores más amateurs y eso no todo con crece en Dragon Ball Super en especial en los primeros capítulos sí pues insisto estas weá las mandan a animar a Corea y obviamente buscan los costos más bajos para la weá si al final se están ratoneando la de Super se llama Broly no más Héctor salió un video del estudio que hizo el anime de Naruto conmemorando el aniversario de la serie ah sí yo lo vi lo vi se cumplieron cuántos 20 años ya de Naruto 20 o sea 20 años de Naruto y hicieron un video así como conmemorando los 20 años esto salió hace como un mes atrás y que bueno Naruto tampoco está exento de de esa quality hay la pelea más emblemática que es la primera pelea grande que tiene Naruto con Sasuke la animación es horrenda y el estudio Pierrot hizo como un un corto así como de dos minutos de todo Naruto y animó en pequeñas partes esa pelea de nuevo y se veía a la zorra y la gente especuló se viene como Naruto remake y no de hecho imagínate que es la pelea más bacán como que yo la vi en el manga y decía quiero ver esta wea animada y cuando sale animada me quería matar la wea fea de hecho la mejor forma de ver entre comillas revivir animado el manga de Naruto está en los juegos siempre he pensado lo mismo los juegos son azorrados artísticamente sí arteza el crunch siempre asistió antes le decían ponerse la camiseta oye ponte la camiseta de Dragon Ball Kai Ultimate Dragon Ball Z Kai es la versión gringa y mala ¿qué? Dragon Ball Z Kai Ultimate pero es que si solamente hay un Dragon Ball Z Kai pero parece que la Ultimate es la japonesa el tipo que hacía la voz de Pícoro hacía la de Mr. Popó y Camisama Mayunia Mayunia Arteza Cabero el Zodiaco gracias señor caballero clásico Rod Michael Magnesto Copio Musical ¿a qué viene eso? Kibito también hacía la de Mr. Popó Rod Michael nunca me gustó mucho Roboté cuando chico no entendía la trama mucho romance sí de hecho la weá es un romance es una space opera porque es un romance que pasa dentro de una nave en el espacio es una space opera va a salir la Switch 2 pero quizás sea recompatabilidad eso sí no sé cómo no si ya está pero recontra confirmadísimo que la weá va a ser de otro compatible lo hablamos la semana pasada no mames ¿ustedes usan la 2DS o 2 3DS? sí yo sí tengo una 3DS EGL ojalá Nintendo no cometa el mismo error con la Wii U no sí yo creo que la weá insisto va a ser una revisión de la weá extremo man hola a todos hola igual Pokémon son tres compañías María a veces Verso Morsen ojalá que CD Projekt Red para su próximo lanzamiento tome en consideración la filosofía de Miyamoto o aprende su propio error lógica japonesa en cuanto a todo pensé que era que vaya por Michael sí hay varias cositas raras por Michael con este calor las consolas pasan susto puta en particular donde digo yo mi casa es como fresquita bueno así que o sea tampoco es como que esté cagado frío pero comparado con el calor que hace afuera yo tengo todo apagado estoy ocupando la pura Wii para jugar GameCube Pablo King lo de los Pokémon es una pena porque en sí a nivel gameplay está muy bueno se nota que intentaron más que el espada y escudo pero lo técnico fallaron terriblemente de momento no me he topado con nada que me arruine el juego pero duele ver los bajones de FPS o bajas de texturas es que ya yo creo que ahí está ahí donde está pidiendo una nueva un nuevo sistema bueno bueno ahí que elito le responde mismo sentimiento acá el juego si no tuviera esos cagazos y gráficos sería un excelente Pokémon jugablemente muy adictivo puta eso me eso me tienta a jugarlo siendo súper sincero que la weá sea adictiva que la weá sea entretenida pero quizá me voy a esperar para que la weá esté más más depurada son puros superman son puros superman los gringos los gringos los únicos que vacilan es el fútbol americano y la lucha libre Rod Michael recuerdo que en los 90 Cartoon Network le tiraba caca al anime y años después tuvieron que darlo bueno esta weá yo también la conté por allá por el 92 93 bueno yo en ese tiempo tenía cable y Cartoon Network dio un un fin de semana así como a partir de las 12 de la noche dio como un especial de anime en esa época cuando estoy hablando cuando no existían las chicas superpoderosas ni dos perros tontos así como el puro Fox Bunny no de hecho la parrilla de Cartoon Network era pura weá de Hannah Barbera pero la weá más horrenda y fomes que existían esa era la parrilla y repetían no daban ninguna weá así como la nueva generación de hecho cuando salió la primera vez la chica superpoderosas eran y los dos perros tontos y otra serie más que no recuerdo eran como tres o cuatro series eran como capítulos pilotos y experimentales era como una sección que tenía Cartoon Network así como oye la nueva animación experimental para cachar si le iba bien o no a propósito yo estuve viendo este año también en HBO Max el fantasma del espacio costa a costa y uno de los invitados era el creador de las chicas superpoderosas el Tartaskowski cuando estaba promocionando el piloto de las chicas superpoderosas en el fantasma del espacio de hecho la weá más cool que tenía precisamente eso lo más cool que tenía en ese tiempo el Cartoon Network era el fantasma del espacio de costa a costa ha envejecido como el vino y y en uno de estos en uno de estos especiales anuncian durante una semana entera anunciaron que iba a haber un especial de Japo animación y dieron Vampire Hunter D obviamente toda la weá censurada con doblaje latino ojo y dieron Robot Carnival que esa weá hoy en día las pueden encontrar en YouTube y puta lamentablemente la anuncio yo estaba pero loco con la weá en ese tiempo yo había entrado en la pasta del anime porque o sea no en la pasta que estaba consumiéndolo pero si me interesaba mucho ver esa weá era chico y resulta que que el servicio de cable que tenía yo era un servicio que era como digital no era cable así como no era metrópoli era otra weá no era cable cableado era una weá digital con antena y tenía un servicio super limitado que eran como 13 canales y el canal y el canal el Cartoon Network a las 12 de la noche se cortaba la transmisión y pasaba a ser así como el DW ese canal y justo cuando empieza el programa cambiaron la weá haciendo fin de semana y yo encima había invitado a mi primo a ver la weá oye van a dar un especial de japo animación loco terrible y cambiaron la weá y me quería cortar un poco terrible bueno yo odié la vida por siempre pero eso fue el primer acercamiento pero después ningún indicio más y daban puras weá Capitán Planeta con weá así que eran lo más entretenido quedaban lo más irónico es que las chicas superpoderosas sin el anime no existen pura parodia en japo animación no existirían japo animación la weá vieja japo animación los gringos los gringos están obsesionados con Berser es de lo más vendido pero esa weá es un fenómeno de los últimos años estamos hablando de principios de los 90 cuando hablamos cuando cuando hablamos de cuando yo hablo de ese no me gusta que los gringos pesquen el anime hoy en día los gringos consumen la weá tal como nosotros pero esto es algo que se ha producido en los últimos 15 años yo estoy hablando antes en la época que aquí cuando la weá empezó a pegar aquí insisto los caras zodiacos Sailor Moon después Dragon Ball y todas las otras series que llegaron los gringos estaban pero en otra quizás en otra quizás del 2010 adelante en Estados Unidos sí después del 2010 pero nosotros era súper oscuro pero acá sí antes era una weá muy de nicho en Estados Unidos y acá ya estaba muy popularizado muy popularizado nosotros estábamos al nivel que estaba Europa y quizás mucho más porque aquí llegaron series directamente después de Japón acá a Chile sin pasar por Europa sin pasar por Estados Unidos Sailor Moon también fue un caso que pasó por Estados Unidos por algo la protagonista en Latinoamérica se llama Serena porque ese fue un nombre que le dieron en Estados Unidos pasó por Estados Unidos conservaron algunos nombres y después la tradujeron para acá creo que así es la weá pero acá se consumió acá en Chile se consumió y en Latinoamérica en general el anime de una forma totalmente distinta es un fenómeno súper único lo que pasó en Latinoamérica y que nos diferencia mucho a cómo se consumió en Europa y para qué decir años luz de los gringos pues los gringos estaban ahí viendo J.I.O. no sé qué había en ese tiempo los culiados puras series culiados probablemente no puras producciones de ellos mismos puras producciones fomes de ellos eran súper herméticos para ese tema pero acá el anime lo estábamos jalando inyectándonos la avena y los weones estaban ahí viendo sus mamonadas no me acuerdo qué producción ahora han salido a medio de los 90 en Estados Unidos después de las tortugas ninjas qué pasó yo creo que yo creo que entró duro el anime en Estados Unidos con Pokémon con el anime de Pokémon ahí entró la wea ahí de haber entrado brígido pero antes pero aquí Pokémon llegó cuando ya ya insisto habíamos no habíamos visto todos los carros zodiacos ya estábamos al día con Dragon Ball sí Pokémon fue como la droga de inserción de los gringos de los gringos sí totalmente no así para nosotros los gringos quieren meter mano pro en el anime probablemente Jorge no dice nada como el chavo el 8 no hay nada como el chavo el 8 me vería un par de capítulos bueno yo tengo unas ganas de ver el chavo no lo veo desde sí yo creo que tengo a ver no tengo unos aparte que no están en ningún streaming estaban en Netflix lo sacaron yo me acuerdo que fueron las primeras weas que estaba en nunca lo vi en no no pensé que tenía una wea del chavo ¿sabes que me gustaría ver del chavo? la última temporada y los últimos capítulos porque creo que nunca los vi pero son fomes porque la última temporada no está la chilindrina no está don Ramón pero de curioso para ver el final los mejores son los primeros capítulos cuando tenía la ropa de otro color sí y don Ramón andaba con una boleta blanca sí ¿te acordáis del hermano de don Ramón? y el señor Hurtado el señor Hurtado y no los últimos capítulos son fomes porque aparece el Jaimito el cartero y esos culados que ya parece que tampoco está Kiko aparte que ahí cuando ya habían ya pelea entre los integrantes sí de hecho yo creo que lo que tenéis que ver esos capítulos especiales cuando van a Acapulco sí eso lo vi ah lo viste lo que igual le encontraba entretenido en esa época era ver las producciones alternativas de los mismos actores pero hacían otras producciones nada que ver como spin-offs como Chespirito como el show de Chespirito sí pero eran autoconclusivas no eran series ¿te acordáis? el show de Chespirito que salía el Bodija sí y ahí salía el famosísimo ¿cómo se llama? habían historias de misterio habían de había una de Cristóbal Colón sí también hacían hueá histórica pero eran así como autoconclusivas pero antes un entremés y salía como una historia como un día así esa hueá la daban todos los días ya la echamos de mero ¿dónde podemos ver el chavo que manden quién sabe hablando de referencia en anime salió una muy buena en Spike's Family sobre los 31 minutos donde uno de los personajes canta mi muñeca me habló oh bueno tenéis idea buena 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 me gustó esto me interesa a lo los gringos a los 14 años quieren un obstruzivo los gringos evitaron la Godzilla original para meter un personaje americano que va a Japón y es prácticamente el protagonista la hueá rancio américa fuck el otro día vi el Godzilla original con unos amigos buena la película nada que ver con la que vimos en estos lados y carilla buenas noches nerdos acá llegando tarde así que los veo en la revisión vale con pa juaco los efectos digitales de Ghibli pasan super piola igual que las películas de David Fincher de Social Network está a nivel Revenge of the Seed en efecto y no te dan ni cuenta y carilla por cierto buen juego que pasa si ya hablé de la hueá ah pero es con la versión latina hay que ver la versión de Spike X Family pero con doblaje latino en Crunchyroll ya Macro Cero hoy en día se ve muy bien no es de mis favoritas pero si me acuerdo mucho que era una producción de alta calidad Rony Kenshin ¿saldrá nueva animación por Netflix o es otra plataforma? Netflix creo que es por Netflix tengo miedo que la caen con mi querida Rony Kenshin el arco de Chichu y Jumongatana es la hueá más hermosa del mundo mundial Bertie Morrison no se olviden de la animación de Naruto Shippuden cuando Naruto en modo 6 colas peleó contra Pain y la calidad de animación es bien pesquisa bueno lo comenté que Naruto tiene una hueá muy bacana y una hueá horrenda el CAS habla del episodio 133 de Naruto esa hueá es brutal por animación super fluida y sincronizada con el soundtrack pero pero si a ver espérate que no me acuerdo el número del episodio pero en la pelea de Sasuke con Naruto cuando pelean en donde está el primero y el segundo Hokage en ese lago la fluidez de la animación es hermosa o sea está entre comillas bien animado pero los diseños se así como que es tanta la hueá que se deformaron un poco demasiado fluido que ya los guones perdieron las proporciones pero si estoy de acuerdo es super fluida no se si el mismo soy Héctor super recomendado los juegos de Naruto Ultimate Ninja Storm adelante ya que refleja muy bien lo que pasa en anime el único detalle es que no está la música de anime y es el punto bajo si es cierto el problema es que son muchos yo me los he jugado todo ¿cuántos son como 8? los Naruto de Met Hero los de que me los jugué en japonés en Play 2 y después vienen los Ultimate Ninja Storm que son son 4 ¿y en Play 4? son 4 hay una compilación para Play 4 que incluye los de Play 3 de Chipotle no más ah no miento está el Ultimate Ninja Storm 1 que salió para Play 3 pero después salió un compilado para Play 4 están todos de hecho hoy en día digitales los podéis encontrar muy baratos porque a veces los liquidan pero termina Chipuden en el cuarto juego y el 1 el 2 y el 3 salió para Play 3 y el 4 para Play 4 pero después remasterizaron los 3 primeros títulos para Play 4 y hay una web que se llama Trilogy y también salieron para Switch de hecho el primero el primer el primer Ninja Storm de Play 3 es como de los juegos de la primera era de Play 3 porque ni siquiera tiene trofeo si si me acuerdo yo me lo compré me lo compré de lanzamiento yo no era fan y me lo encontré de la zorra es que muy la zorra respecto a los bugs de juego en general igual el control de calidad ha bajado bastante gracias a las actualizaciones de software de consola y de juego la mayoría de los estudios están dependiendo de esta distinto eran los años 90 donde estaban obligados en los juegos con la menor cantidad de bugs posible y por eso mismo tenían muchos Petalester no más de view si pues antes las chicas superpoderosas vacas y pollitos y unigrado se llamaba que tan maravilloso viste ah se acuerda y se llamaba la hueá era la vaca y el pollito la chica superpoderosas y unigrado efectivamente y dos perros tontos me acuerdo que estaba en esa hueá dos perros tontos porque fue una de las primeras hueás que vimos también la vi este año en HBO Max y de hecho en la hueá dos perros siempre repetían en el mismo episodio uy si el de la lata el primero si la antena de TV Max ese era el servicio que tenía yo efectivamente TV Max se llamaba la hueá eran como 12 canales si era una antena no era digital era microondas efectivamente si pero era super limitado no podían ponerle más canales a la hueá pero donde yo vivía en ese tiempo era la única hueá que había y el único canal ahí lo único que vi fue el Cartoon Network y MTV y ahí tenía el HBO en ese tiempo y ahí vi grandes películas como Villan Tepo ahí la conocí Villan Tepo y otras hueás así como muy desayunas Rod Michael K sintió lo que sentimos todos cuando cambiaron Dragon Ball Z por la carrapata porque un vecino tenía una antena satelital en los 90 y ocupaba todo el patio de la antena bueno me acuerdo que era muy grande pero si tenía una antena Pokémon y Digimon Rod Michael las series de superhéroes de culto Batman X-Men Spider-Man ah si en ese tiempo los guones estaban viendo esa hueá tiene razón Cesar Novi dice en los 90 fue el boom de la serie de superhéroes del palo gringo sin la generación de cristal sacó el chao bueno no había cachado el Gundam Wing que tienen de fondo que juego más bueno por la chacho el chanfle de Chespirito Doctor Chabatín el chanfle el hermano Don Ramón Román ah verdad Román Don Román Román Don Román verdad no me acuerdo su cara busquémoslo era terrible pollo Don Román el chao mucha madre que pasa eso mejor tíralo para adelante Don Román chau ahí está ahí está donde Román pongo enterarle pollo hay video ¿no? ¿el primo? ¿era primo? puta es que hay una hueá así como esta hueá a ver ¿cuánto de la serie crees que era improvisación? la mitad no es que el weón sabía la gracia del Chespirito porque él se llama Chespirito es porque el weón tenía una capacidad para escribir así guiones y el weón le decían el Chespirito viene por Shakespeare ¿en serio? sí ¿Chexpirito? sí ya murió él ¿no? sí a vaso a mejor video pero doña florinda no no sé es que han vivo la verdad espérate tengo aquí lo perfecto la vecindad puedo poner la risa cada rato mira y pasa viola sí es lo que digo yo doña Clotilde qué milagro que la veo por acá sí me ausenté unos días de la ciudad fui a ver a unos parientes que tengo en Guanajuato ¿y no le dan miedo las momias? ¿eh? quiero decir que que con su permiso me tengo que retirar doña Clotilde es que al verla recordé que tengo algo muy importante que hacer ay si no me diga ¿y qué fue lo que recordó? que tengo que tirar la basura ¿cómo? ay doña Clotilde es que usted siempre nos está diciendo no tire la basura en el patio no tire la basura ya que no tiremos la basura el chavo del 8 yo no sé esa wea dato freak que es del 8 porque él vive en el departamento en la casa número 8 su casa no es ahí el barripo ahí solamente él se esconde pues se llama el chavo del 8 porque hay una casa que nunca muestran que es la número 8 ¿y por qué no va en la casa? porque vive solo porque es huérfano yo si la levanto se te tira el plan era de suponerse pendejo wey pero si un abuelo ya estaba viejo ahí venía con vueltas ¡eh! Don Román Don Román tiene cara de bueno sí sí puedo poner la risa cada rato y vas a muy piola mira hay alguien pegándole una campana eso ¡toma! ¿qué cosa? no, no, no Don Román con rato ya me ando ¿para qué me estoy con el pelo apagado? porque si no no sé cómo voy y ese buen sigue haciendo shows como el Kiko hoy en día hay una weá unos risos así pero abuelito sí y sigue bailando ya suficiente cringe ¿no me simpatizas? puedo poner la weá cada rato si le echan de menos cabro voy a poner la risa cada rato mira nada mejor que el efecto especial del chapulín con el chavo en la misma habitación y el chapulín colorado en el espacio ¿cómo olvidarlo con esos trajes fluorescentes? Dios mío Don Román Jorge Enes en Brasil el chavo es de culto y tiene su canal solo el chavo sí Le Chavez y la mamá de Pati buena el cuajinais el tripa seca y el peteret el cuajinais ¿quién chucha fue él o las personas que se dedicaron a doblar el chavo al japonés? ¿ahí visto esos clips? sí lo he visto ¿por qué? pero es que el chavo está doblado en millones de videos pero es que tengo entendido que eso no fue no es oficial pero creo que eso lo hicieron unos fans llámete chavo sí una hueá sí estamos hablando cuando en el cable daban la serie de animación de Donkey Kong en el HBO y daban HBO parece la animación de los transformadores no esa hueá fue posterior a lo que yo a mis recuerdos sí mucho después de hecho ahora que lo comentáis ¿sabéis lo que daban en el HBO en ese tiempo? y yo le encontraba a la zorra daban la serie animada de Cadillacs y Dinosaurios y era como un estreno la hueá ¿cacháis? Cadillacs y Dinosaurios hay una serie animada pero con la animación es así a todas zorras es como la animación es como The Batman de Animated Series y es una serie corta de tener como una pura temporada Rod Michael se fue a otra dimensión dueña Florinda dueña de todo ahora Artesa no le va a saltar el copy bueno ya lo pusimos ya en la web la bruja es facha esas ritas son un excelente efecto ¿y quién pagaba la rienda de la casa? no sé o a lo mejor en una casa que no tenía rienda era Delpo quizá era millonario el güey el güey tenía una enfermedad mental pero la verdad de razón de que se llama Chavo del Ocho es porque era el canal Ocho yo tenga entendido que el güey vivía en la casa Ocho esa güey me dijo mitos y leyendas y leyendas bueno quedará ahí para otro programa ya cabros nos vemos la próxima semana en un nuevo Nerd Direct acuérdense el miércoles activen la campanita aquí no sé cómo se van las weas las notificaciones en Twitch y ahí voy a estar con el amigo Nopkine transmitiendo algunos juegos de NES de la vieja escuela sobre todo vamos a jugar las weas de los Famiclons principalmente si vamos a hacer la raid ¿a quién le hacemos la raid? a la de siempre ¿quién está? ¿quién está? ¿a dónde veo esta güey? a no sé que le pongo raid me sale solamente que esta cosita poca transmitiendo no hay nadie más o pero si siempre había más ¿viste? el arteza dice que el mismo el ayapán quemu ya veamos veamos este bueno bardo que está transmitiendo ya no lo vamos a hacer al Japán ya que estamos ahí si le sale si está transmitiendo esta gente ¿quién es? es un loco está transmitiendo Pokémon de hecho Scarlet y Violet es un loco que tiene un canal que el weón está en Japón y va a comprar a todas las weas a los ¿chileno? no el Japan Game es peruano parece del Perú carajo del Perú ya ya cabros nos vemos recuerden 7 de Enero la Junta Nerdos recuerden que tenemos un grupo de Whatsapp lo pueden lo pueden encontrar en los links de nuestro en el link de nuestro perfil de Instagram y ahí pueden acceder a pueden acceder a nuestro a nuestro chat a nuestro grupo de de Whatsapp que está con harta gente y se está moviendo bastante ya cabros nos vemos cuídense que tengan una bonita semana portense bien nos vemos adiós We are Nando One and nine Oficient Is a Pride Nando ¡No te a bich!